Paraguay, feliz día a la mujer paraguaya, gracias a los varones que nos valoran también. Esa, ustedes en su casa también, que Paraguay sea nuestra pasión siempre. Paraguay, mi nación guarantí, hoy te canto esta humilde canción. Patria amada, yo me entrego a ti, Xeretá, por Haité, eres mi gran pasión. Es tu historia de entrega y valor, de dolor, de trabajo y sudor. Eres un sentimiento, una prueba de amor, que flamea con la tricolor. Yo soy tuya, tú eres mío, porque lates en mi ser. Paraguay está en la piel de mi gente que quiere crecer. Así, así, se canta en Paraguay. Paraguay, mi nación guarantí, hoy te canto esta humilde canción. Tu amada, yo me entrego a ti, Xeretá, por Haité, eres mi gran pasión. Es tu historia de entrega y valor, de dolor, de trabajo y sudor. Tu amada, yo me entrego a ti, Xeretá, por Haité, eres mi gran pasión. Paraguay está en la piel de mi gente que quiere crecer. Xeretá, yo me entrego a ti, Xeretá, por Haité, eres mi gran pasión. Paraguay está en la piel de mi gente que quiere crecer. Efectivamente, vos sabés que hablando de vacaciones, hay gente que en esta época, febrero, marzo, recibe vacacionar. Pero parece que se vienen algunas lluvias en estos días, Leila. Bueno, y vamos a ver cómo se va a comportar el tiempo durante estos días. Si es que de repente se viene la lluvia, estamos con fresquete todavía. Y ya en este mes de febrero cambió un poquitito el clima. Pero vamos a ver, estas son las imágenes de la ciudad de Asunción. A esta hora todo iluminado todavía con las luces porque, bueno, de a poquito va amaneciendo. Actualmente 17 grados 6, la temperatura del cielo está parcialmente nublado y la sensación térmica es la misma. Alta humedad del 86% a esta hora y los vientos en calma en este momento. Vamos a ver cómo se va a comportar durante las próximas horas. Bueno, en horas de esta mañana la temperatura va a ir subiendo hasta llegar a los 31 grados. Incluso ya con el cielo nublado que se mantiene de esta manera. Y en horas de la tarde la temperatura podría aumentar incluso a los 35 grados, que es la máxima estimada para el día de hoy. Pero, ¿qué va a pasar a la noche? La temperatura iría descendiendo hasta llegar a los 26 grados incluso. Es cómo se va a comportar este día lunes 24 de febrero. Ahora, los próximos días, ¿cómo va a estar el tiempo? Mañana martes, atención, porque se esperan lluvias y con tormentas eléctricas aparentemente. La mínima esperada es de 24 grados y la máxima de 32. El día miércoles, mitad de semana, continúa la inestabilidad del tiempo con una mínima de 21 grados y una máxima de 30. Y el día jueves esto podría ir mejorando. La temperatura bajaría nuevamente, levemente, con 17 grados de mínima y 31 de máxima. Además, el día viernes, ya este último viernes del mes de febrero, la mínima esperada es de 18 grados y la máxima de 33. Así que toda esta semana vamos a tener un amanecer fresquito, pero las temperaturas se van a ir elevando. Vamos también a las cotizaciones a la fecha. El dólar en la compra 6.250 guaraníes en la venta 6.300. El euro en la compra 6.900 guaraníes en la venta 7.170. El peso en la compra 78 guaraníes en la venta 88. Y el real en baja en la compra 1.400 sin la venta 1.460. Mi pasionaria flor paraguaya, mamopo y metandera saca, depona y te juicero que no hay va, curucuya de mi carcuña. Hoy hay un plato pendereza y llato peco. Señora, señor, la gran pregunta es cómo está el tránsito a esta hora de la mañana. Sí, mucha atención, vamos a comenzar con zona de San Lorenzo. Ahí en la avenida Defensores del Chaco, sí, avenida la calle Hernandarias. Es la continuación de la calle Hernandarias lo que estamos viendo. Tiene una lenta circulación, claro, porque se toma Hernandarias normalmente para bajar ahí hacia la zona del campus. De la 1, sí, esa es la calle que baja. Bueno, vamos a ver otro sector. A ver, a ver, que se estaba viendo acá. Julia Miranda Cueto y compañía, que es la zona del mercado municipal de San Lorenzo. También se presenta una circulación bastante lenta. Mirá lo que es la zona de Coronel Romero también. 5 kilómetros en la hora. Esto ya es a paso de hombre, ahí muy cerca de la Comisaría Primera de San Lorenzo. A modo de referencia, vamos a ver un poco otro de los sectores. Esto es la ruta Mariscal Estigarría. No, ruta 2 y qué. Sí. Ah, ruta 2 frente al shopping del mismo nombre que la ciudad. ¿Eh? Mirá la circulación que se tiene. Es el sentido de ingreso, exacto. Muchas gracias, Antonella. Sí, ahí está, al revés, me dice Antonella que está ahí. Y de verdad, porque es la gente que está viniendo de zona de Capiatá y compañía para tomar aquí la zona de la Caminera y luego ya ahí el centro mismo de San Lorenzo. Es ahí donde se presenta esta circulación a 18 kilómetros en la hora. Vamos avanzando rapidito. Quiero mostrarles nuevamente la zona del Jardín Botánico y Zoológico de Afunción donde incluso hay tramos clausurados debido a las horas que se tienen allí y una circulación, señora, señor, por favor. Escuche bien. Nueve kilómetros en la hora. Nueve kilómetros en la hora, casi a paso de hombre. La circulación en este momento de la mañana. Más adelante vamos a ir compartiendo también con ustedes otros detalles de otros puntos importantes a tener en cuenta para conocer cómo se está moviendo el tránsito en este diálogo. Bueno, seis con seis minutos. Vamos ya a la lectura de etapa de diarios para que la gente se entere también ya de lo que ocurre el día de hoy. Iniciamos con el diario ABC Color. Presunta malversación de bonos en Asunción. Contraloría cuestiona uso de 95 mil millones de guaraníes. Sí, hablamos de los detalles de esta información. Bonos por 15 millones de dólares emitidos por Mario Ferreiro habrían tenido un destino irregular. Informe de Contraloría pone énfasis en que el endeudamiento se asumió sin plan de inversión. Parte se usó para bicicletear y los pagarés como garantía para préstamos de corto plazo. Ente de control afirma que se violaron la ley orgánica municipal y resoluciones de la Junta. Vamos a la foto principal que trae hoy en diario ABC Color un tema bastante curioso y este título, ruta sobre posible cráter de meteorito. Para ahorrar costos, el MOPC mandó construir una ruta por el centro de la laguna Platillo, cerca de Bella Vista Norte a Mambay, probablemente formada por el impacto de un meteorito de enorme valor científico y ambiental. No está claro el origen del camino, pero fue asfaltado en 2014 durante el gobierno de Cartes por el consorcio de Julio Mendoza de Ampey e Isacio Vallejos. Vamos a otro de los títulos allí abajo. Información que de hecho se detalla también en la página 28. Teatro en ruinas en cuna de la cultura. Información del ámbito del interior y tiene que ver con el teatro municipal de Villarrica. Más adelante vamos a contarles más detalles. Policía busca a Cacho Rao, presunto cabecilla de sicarios que asesinaron a periodistas. Esto que tiene que ver con el homicidio del periodista brasileño Leo Veras. 6 con 8. Vamos ahora a la etapa del suplemento deportivo del diario ABC Color. Y este título que creo que es, Leila, el que, bueno, el que mejor explica y mejor cuenta lo que ha acontecido. Sin festejo. Un clásico a lo largo con un par de goles sin ganador, pero con el esperado estreno del delantero otogolese Manuel Adebayor. Que a poco de llegar al fútbol paraguayo se puso en la casaca franjeada y fue justamente ante el tradicional rival. Olimpia fue inquietante y mucho más luego de recibir el temprano gol de Cerro Porteño anotado por Diego Churín y lo empató Derlis González. Empate justo en para uno donde hubo más de 18.000 hinchas. Vamos ahora con los títulos del diario Última Hora que nos dice esta mañana, crimen de veras, el sicariato sigue impune en el Amambay. El arma usada en el homicidio fue también utilizada en otros siete crímenes. El representante del Ministerio Público confirmó que el vehículo incautado durante los allanamientos fue utilizado en el atentado en el que falleció el periodista. Vamos a la foto principal y este tema. ¿Qué tema, eh? ¿A vos, Diego, fue ya no te pasó que fuiste con el auto, estacionaste por ahí y se cae para uno, no? Claro, porque mira lo que pasó. La Policía Municipal de Tránsito despejó de veredas los autos que obstruían los alrededores del estadio. La PMT retiró vehículos mal estacionados cerca de la Olimpia. Hoy iniciarán operativo para sacar a los limpiavidrios y a los cuidacoches de las calles. Bueno, ya veo en la vereda, vas a estacionar. Y ese fue el tema, ¿verdad? Otros sí que decían, no, hay que hacer una excepción porque no puede ser que la gente va a participar de una fiesta del fútbol. Chicos, la vereda no es para estacionar. Otro título, ahí abajo a la izquierda, Las mujeres paraguayas van conquistando espacios ante varoniles con persistencia y resistencia. Caso Cuevas trae de nuevo al debate el tema de la pérdida de investidura. Opositores lo estudiarán. Y esto que tiene que ver con Miguel Cuevas, que ya está en la agrupación especializada. Está en la agrupación, ya va por su tercer o cuarto día, ¿verdad? Sí, día jueves ingresó. Exacto. A ver, otro título, plantean APP, o sea, una aplicación para evitar estacionar en doble fila frente a colegios. La aplicación se llama Quick Pickup. Vamos a la contratapa ya del diario Última Hora. Vamos a leer también esto que tiene que ver con lo deportivo. Quedaron en deuda. Y esto que tiene que ver nuevamente con el clásico diputado el día de ayer. El único partido diputado de ayer. Sí, hoy continúa la fecha a propósito. Vamos a apuntar a eso, porque Guaireña fue a... Hoy estuve viendo. Bueno, lo que nos decía Leila, quedaron en deuda. Nos quedamos atrasantados ahí con él. Todos nos quedamos con las ganas, parece. A tantos serristas como olimpistas, este empate uno a uno en el clásico número 306. Diego Churín marcó el gol para el ciclón y posteriormente igualó Dernis González para el becano. El punto sale a poco para ambos, porque Libertad saca ventaja en la cima de las posiciones. Hubo muchas fricciones y se esperaba más del partido. Y vamos ya en este caso a lo que tiene que ver con la etapa del diario La Nación, tensión y amenazas en Pedro Juan por intervención de la municipalidad. Fuertes indicios de corrupción. Ojo con este tema, eh. La policía desplegará cascos azules y agentes de la montada en la capital de La Mamá y donde la Junta sesionará luego de la suspensión de la última reunión de la semana pasada. El diputado Robert Acevedo, hermano del intendente José Carlos, lanzó graves advertencias. Tendrán que pasar sobre mi cadáver. Aquí puede haber violencia. ¿Qué cosa? Hoy, esto es de Antonella, ¿verdad? ¿Sí? Ok, continúa hoy la sesión de la Junta Municipal ahí en Pedro Juan Caballero. Vamos arriba, ¿les parece? Sí, para completar un poco los títulos también. Esfuerzo. Cuñán Bareté vende frutas en la vía pública y es goleadora de su club de fútbol. Allí vemos la fotografía de Joana Galeano, que no renuncia a sus sueños pese a todas las limitaciones. Movilizaciones, cuida coches, se aprestan a resistir ante plan de sacarlos de las calles y esto que ya se viene hablando de la intendencia anterior con esta nueva también, con el hecho de Rodríguez. Así que vamos a ver qué pasa. Allí en el hecho se enojó, ¿eh? Se enojó el intendente de Asunción porque la policía le dejó en bola. ¿Qué si no para su caído? No, no le ayudaron para sacar a los cuida coches. Bueno, vamos a otro de los títulos. Ahí, exacto, el que está a la derecha tiene que ver con el Partido Colorado. Decenas de mujeres con nuevos trabajos. Feria de empleo en la ANR, unas 75 mujeres fueron contratadas por distintas empresas privadas en el marco de las ferias de empleo que se realizan por iniciativa del Partido Colorado. Se espera que la cifra llegue a 120 en la presente semana. Y vamos también con la fotografía que dice coronavirus alarma a toda Europa. Se multiplican los contagios. Sí, el mundialmente famoso carnaval de Venecia, por ejemplo, fue cancelado debido a la veloz propagación del virus y en el norte de Italia, donde cerca de 52 mil personas se encuentran bajo cuarentena forzada. Este país ya confirmó alrededor de 150 casos y tres muertos. Vamos a la contratapa, o sea, la etapa del suplemento deportivo. En realidad, hoy lunes, ¿verdad? De la Nación, ya veíamos los diferentes títulos. Uno decía que se esperaba más, que lo dejaron ahí, como es que estuvieron en deuda los jugadores. ¿Qué dice la Nación? Intenso y peleado, dice el clásico que se disputó el día de ayer. Empate en el Superclásico. Diego Churín adelantó de cabeza a Cerro tras revisión del VAR y pronto lo igualó Dernis González para Olimpia. ¿Podemos repasar, Leila? ¿Qué te parece los resultados que están ahí a la derecha y también los partidos que se van a estar jugando hoy? Porque hoy continúa la fecha. Exactamente. En la fecha número 6, el resultado de Olimpia Cerro Porteño fue de 1 a 1. 12 de octubre versus Nacional, que le ganó por 2 a 0 a 12 de octubre, justamente. Libertad, que le ganó 2 a 1 a Sol de América. Y el partido de Guaraní versus River, que queda por Tergada. Efectivamente, hoy continúa la fecha. Ojo con este partido, ¿eh? Vamos a estar ahí seguramente, ¿verdad? Guaireña contra General Díaz. General Díaz contra Guaireña. Hoy van a jugar, ¿sabes a qué hora? A ver. A las 18 horas. Ah, está bien. Sí, a las 6 de la tarde, bien. Un luna a las 6 de la tarde. Porque ayer el clásico se dio a las 17.45 y estaba el sol todavía ahí. No, vos sabés que había que refrescarse, sí o sí, tenía un Kepi, ¿verdad? Y San Lorenzo versus Luqueño también juegan hoy a las 20.15 para cerrar la fecha número 6. De esta forma, nosotros también cerramos la lectura de Tapa de Diarios. ¡Gracias! 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 Bueno, 24 de febrero, Día de la Mujer Paraguaya, y por esto hoy se tienen previstas varias actividades conmemorativas y celebrativas. También, por ejemplo, en la penitenciaría del Buen Pastor, las reclusas podrán disfrutar de un día diferente. Por otra parte, a las 7 de la mañana también se realizará otro festejo en la Plaza Oleari, ubicada en la dirección de Palma e Independencia Nacional, y Nuestra Señora de la Asunción específicamente en la explanada del Bloque A. Por otra parte, hoy a las 10 de la mañana, en el recién inaugurado cuartel del Grupo Lince de la Policía Nacional, se llevará a cabo un acto de apertura del tercer curso nacional en operaciones especiales motorizadas, y recibirán al primer grupo de mujeres que se formarán con el grupo, y hoy comienza su etapa de preparación. Entonces, las actividades previstas para el día de hoy en torno a la celebración del Día de la Mujer Paraguaya. Señoras y señores, ya adelantamos este tema, tiene que ver con un asalto que se registró anoche en zona de Trinidad, asalto a minimercado. Dos hombres son los que ingresaron a esta conocida cadena, un local de la cadena de minimercados, ahí sobre la avenida Santísima Trinidad y Capellanes del Ejército. Se llevaron la suma de 2 millones de guaraníes aproximadamente, y huyeron del sitio en un vehículo de color gris. Metros más adelante, ese automóvil fue abandonado específicamente sobre la misma avenida y la calle Teniente Coronel César López. El vehículo había sido hurtado en la zona de Fernando de la Mora el pasado 21 de febrero, según los registros de la Policía Nacional. En instantes les contamos más detalles y también vamos a escuchar testimonios de este asalto a un minimercado. El vehículo de la Mora el pasado 21 de febrero, según los registros de la Mora el pasado 21 de febrero, El vehículo de la Mora el pasado 21 de febrero, según los registros de la Mora el pasado 21 de febrero, Esta zona logró evitar un intento de hurto a un local bancario de la zona. Aparentemente unos desconocidos abrieron un boquete en la parte trasera del local de una sucursal bancaria donde está ubicada la bóveda. Sacaron una reja de hierro y rompieron el blindex de la ventana de una de las piezas en donde se encontraron varios objetos que utilizaron para abrir el sitio. También cortaron la señal de la cámara de circuito cerrado, pero afortunadamente se activó el sensor de seguridad del banco, por lo que los efectivos policiales actuaron inmediatamente y lograron impedir el robo. El hecho se dio en el barrio Virgen del Carmen sobre la Ruta 1. Ojo con este título, una mujer policía intentó matar a las hijas de su amante. Sí, todo apunta a que esto tendría que ver con un trasfondo amoroso incluso y unas amenazas de por medio. María de Jesús Ramírez es suboficial primero. Ella llegó hasta el domicilio de su pareja, identificado como Jorge Fernández, quien es comisario en situación de retiro a bordo de su vehículo. Ok, conforme a la denuncia, supuestamente intentó asesinar a la esposa del hombre y a sus dos hijas. La oficial habría apuntado con un arma de fuego y amenazado a la esposa del hombre, identificada como Olga Ortiz, y a su... a la mamá de la misma, dice. Pero afortunadamente se arrepintió del hecho, que es lo que hace la suboficial en cuestión, vuelve a subir a su vehículo y huye del sitio. Pero finalmente la misma terminó detenida por agentes de la comisaría de Aguape. Y la que vemos allí a la derecha, bueno, ahora la que sale a la derecha es la esposa con el comisario retirado. Y esta señorita que vemos en imágenes sería la suboficial, que era amante del comisario retirado. Y ahí se da toda esta cuestión que afortunadamente no pasó a mayores. Y hablamos de este virus que ya se ha cobrado la vida de miles de personas. Porque China confirma 2.592 muertes por el nuevo coronavirus. Y 77.345 contagios con el coronavirus, que ha provocado un brote de neumonía. Han superado ya los 2.400 muertos. La mayor parte de los casos se concentran en la ciudad de Wuhan. Pero el virus ha salido de China y ya ha llegado a una treintena de países. En Italia han fallecido ya dos personas y se han detectado más de un centenar de casos. Y por su parte las autoridades se han visto obligadas a aislar a 50.000 vecinos de una decena de municipios. Así que las muertes por esta enfermedad van en aumento. Información del ámbito deportivo y el superclásico del fútbol paraguayo que se estuvo disfrutando ayer. El encuentro entre Cerro y Olimpia. Este primer clásico del año que terminó en un empate. Uno a uno, ¿eh? Uno a uno fue el resultado. Tuvo la participación del nuevo jugador de Olimpia. Se trata de Emanuel Adebayor, quien ingresó a la cancha para reemplazar a Roque Santa Cruz, quien se retiró del juego por una molestia. Los protagonistas de los goles, ¿quiénes fueron? Por una parte, para Cerro Porteño, anotó primeramente Diego Churín. Y por otro lado, para Olimpia, quien no se quedó atrás, logró empatar con un gol de Derlis González. El primer clásico que de esta forma terminó en un empate. Bueno, y hablamos nuevamente de estas plataformas de MOV y Uber, porque a las 8 de la mañana los trabajadores de estas plataformas realizarán una movilización frente a la Municipalidad de San Lorenzo. exigiendo sus derechos, que se denomina en este caso, no a la ordenanza anti-Uber y MOV en la ciudad mencionada. Esto se debe a los últimos conflictos que se dieron la semana pasada en la ciudad universitaria. Esta información nos lleva hasta el departamento de Caguazú y tiene que ver con una joven de 23 años que habría sido atacada por su mamá. ¿Y de qué manera? Con un machete. Sí, la madre macheteó aparentemente a su hija en la cabeza. Ocurrió en una comunidad indígena, la comunidad Guirapayú, ubicada en la ruta A2, en la colonia Walter Insfran del departamento de Caguazú. La agresora, quien es la mamá, fue identificada como Antolina Ramírez. La misma se dio a la fuga luego de cometer el hecho. Por otra parte, la víctima de 23 años fue identificada como Lisa Sosa, quien fue derivada hasta el hospital distrital en una ambulancia del cuerpo de bomberos de dicha ciudad. Y esta joven, la joven atacada, hay que decir, se encuentra estable. Bomberos de dicha ciudad la asistieron felizmente. Aún no se sabe cuál fue el motivo del hecho, pero se presume que todo ocurrió luego de una fuerte discusión entre madre e hija, donde incluso habría existido alcohol de por medio. 27 minutos, o 10, sí, 27 minutos. Pasaron de las 6 de la mañana a 17 grados la temperatura fresquita de esta hora. ¿Esto dónde es? ¿Eso es neblina? ¿Eh? Parece otro país. Acá de Jambi dice... Parece Londres. Londres dice... ¿Te parece el clima londinense? Hoy está en Asunción, ¿verdad? ¿Qué suena será? ¿Dónde mismo es...? Ah, claro, esta es la Iglesia de la Encarnación. Gracias, Antonella. Esa es la contación, así lo que va a gustar. Aquí te diga, ya entendés. La Iglesia de la Encarnación, pleno microcentro. Hay neblina, ¿eh? Neblina. Hay neblina, hace medio fresquete, claro, 17 grados. Es como poner a una camperita ligera, ligera. Es histórico. Es raro, ¿verdad? De hecho, en enero, por ejemplo, también llovió mucho y en enero generalmente no llovió de tanto. O sea, hablamos de cuestiones atípicas que se van dando. A esta hora lo que queremos hacer es pedirles que se comuniquen con nosotros a este número, el 0985-625-000. Exactamente, y mientras esperamos los reportes de la gente, los mensajes, ¿hacemos pausa? Dale, un cortecito breve. ¡Gracias! 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 A esta hora es de 17 grados y el cielo está escasamente nublado. La sensación térmica es la misma y la humedad del 88%. Los vientos en calma a esta hora. Mientras va amaneciendo, la temperatura también va a ir en aumento. Llegaríamos incluso a los 31 grados en horas de esta mañana y el cielo se va a mantener nublado, según lo que dice meteorología. Pero en horas de esta tarde podría ir aumentando e incluso se va a tornar más caluroso con los 35 grados de máxima que se esperan para el día de hoy. Y ya en horas de la noche la temperatura podría ir variando nuevamente de 31 a 26 grados. Entonces es lo que pronostica el departamento de meteorología para este lunes 24 de febrero. Bueno, estas terribles imágenes de circuito cerrado corresponden a un accidente fatal ocurrido en la zona de Loma Plata. Y vemos cómo este vehículo aparentemente pierde el control y termina impactando de forma violenta contra esta columna. Esto que se registró específicamente en el departamento de Boquerón. Mencionábamos en la zona de Loma Plata sobre la avenida central casi doctor Manuel Gondra. El vehículo viajaba a gran velocidad por lo que se presume que el conductor perdió el control y fue a parar contra esta columna que ya estamos observando. Dos personas se encontraban a bordo y una de ellas lamentablemente perdió la vida. La vida fue identificada como Egon Silvan Froese Classen, un paraguayo de 20 años y por otra parte Casei Friesen Forense, paraguayo mayor de edad. Fue derivado a un centro asistencial con múltiples fracturas. Y aquí vemos nuevamente las imágenes impresionante, el impacto del vehículo contra la columna que luego también el automóvil se termina incendiando. Y reiteramos esto, una persona falleció y un hombre fue trasladado a un centro asistencial. Adelantamos información de noche de madrugada y fíjense en estas imágenes, un vehículo que ardió por completo, este automóvil, modelo Río, año 2011. Fue consumido totalmente por las llamas en el barrio San Vicente de Asunción. Según el dueño, el auto lo había sacado recién del taller, por lo que le sorprendió el siniestro. Va a recurrir a imágenes de circuito cerrado para saber qué fue lo que pasó, cómo comenzaron las llamas, si es que fue o no provocado, o si se pudo haber registrado debido a algún desperfecto ya en la parte eléctrica. En instante, sí, les contamos todos los detalles de este incendio de vehículo en el barrio San Vicente de Asunción. Bueno, las cifras del dengue van en aumento, pero parece que todavía no aprendemos. Sí, efectivamente. Vamos a hablar con Joel Sandino ahora en vivo, pero nada más quiero adelantar, antes de Joel y le pido disculpas, sí. Se habla de una nueva muerte por dengue. Lamentablemente. Se habla de la muerte de una mujer de 20 años en el hospital de Ñembu. Enseguida también tenemos a compañeros trabajando ahí en el hospital, están recolectando información y vamos a ampliar ya el tema del aparente nuevo fallecimiento por dengue. Ojo, y ahora sí, le doy paso a Joel Sandino, que de hecho hace varias semanas viene dándole seguimiento a los temas relacionados a criaderos de mosquitos, Joel, y la falta de conciencia con la que muchas veces nos encontramos en diferentes barrios, no solo acá en Asunción, sino que en diferentes lugares, ¿verdad? Así es, señor. Buen día Mariano, buen día Leila. Feliz jornada y por sobre todo feliz día a todas las mujeres paraguayas. Llegamos hasta aquí en la ciudad de Fernando de la Mora y la inconsciencia que sigue es una plaza bastante linda por sobre todo y muy bien cuidada en ciertos aspectos en el barrio Santa María de esta ciudad, pero, 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 pero siempre hay un pero en esta ocasión en este tema común que es el dengue. Está una, una piletita, ¿eh? Que una pequeña fuente que es evidente y por sobre todo se puede observar a simple vista que está muy pero muy descuidada. Podría ser, no sé, la municipalidad, la responsable y también compartida con los vecinos del barrio. Podemos observar, aparte de renacuajos, los renacuajos, algunos pececillos también, como así también larvas que se van formando. Dicen que esta agua está acumulada desde no hace unos días ni tampoco meses, sino que años, y se encuentra taponada, o se encuentra taponado el desagüe. Sí. Acá me voy a acercar aquí a una de las señoras que vinieron para poder conversar un ratito. ¿Cómo está, señora? ¿Su nombre? Mi nombre es usted, señor. ¿Su nombre? María Elena. Doña María Elena. Comentanos un poquito. ¿Hace cuánto tiempo está esto así? Hace cuestión de más de dos, tres años ya que están. Ya me fui a la municipalidad, inclusive vino el intendente, le mostré al intendente de Fernando Lamora y me prometió que iba a venir a solucionar esto. Vino dos muchachos, vino junto al intendente y le dijo que por favor le dé un puestito y que ahí ellos iban. Ese mismo, al día siguiente, vinieron a limpiar, pero después yo le dije al intendente, este va a ser una sola vez y jamás van a regresarle. Y así mismo fue. O sea, el mantenimiento no se hace. No, no se hace. Y allá tiene dos entradas del agua de allá, del arroyito. Y tiene que tener ahí la salida. ¿Por el desagüe? Tiene, pero no sale. O sea, ¿se encuentra atapolado del desagüe? Sí, y acá tengo... ¿Por basura seguramente? Sí. Y tres vecinos que están con dengue. Inclusive la señora que tenía que venir ahora justamente no está. ¿Por este mismo cuadro? Por ese mismo cuadro. Y no pudo asistir acá para estar conmigo. Y yo estoy, mira, a un pasito. ¿Usted se encuentra aquí al lado? Este, en mi casa. ¿Quién vino también a acompañarlo? La señora, buenos días. Soy la vecina de ella, pero a mí me preocupa también por las criaturas. Acá estaba mi nieto. Sí, claro. Pero hay muchas criaturas que vienen acá. Peligroso. Es un espacio, obviamente, donde la gente viene aquí a pasar el tiempo, a pasar la tarde, solamente a la mañana tempranito, a hacer ejercicio, pero estaba con un criadero al lado mismo. Sí, de mosquitos. Muy peligroso de pala. ¿Te agarró el dengabón? No, a mí, gracias a Dios, no. Pero a mi hija sí. A tu hija sí. Sí, así mismo. Es en todas partes. En realidad le agarra a todo, pero acá hay más peligro. Vemos que ahí está el cartel que dice que fue fundada esta plaza por la comisión vecinal. ¿No existe la comisión vecinal? No existe más, no existe. ¿Cuánto se fundó esto? Murió la persona que cuidaba este y desde esa vez ya desapareció. Nadie le cuida. Lástima porque todos utilizan, ¿verdad? Todos utilizan. Este señor que se llama Juan Ayala, ese era que todos los días con mi marido, y mi marido de mí ya falleció hace dos años, va a ser. Y jamás, más, nadie más le hizo casa. No hay, señor, hay intenciones, mira, de ir a juntar casa por casa, vecina, vecino, vamos a limpiar ahí nuestra placita que es tan linda, ¿verdad? ¿Sabes lo que es mi idea? ¿Cuál es? Mandar cerrar completamente. Ahí se termina en peligro. Mandar cerrar. Es la única alternativa. Es la única alternativa porque no hay personas que tengan la intención de venir a limpiar. Como ya te dije, el señor que se preocupaba más era el señor Juan Ayala, que hace tres años que falleció. Es agua estancada. Sí, agua estancada. Y tiene el olor impresionante. Yo no puedo sentarme acá a tomar mi mate, ni a sentarme a tomar té, nada, porque no se puede ver este olor. Y hay criaturas que todos los días vienen. Me supongo que nadie se mete al agua. No, una criatura ya se cayó. Ya cayó. Sí, se cayó ya casi sábado. Y ahora sí, ya mira, ayer o antayer, el amiguito, el vino se colgó y mira, ya mandó. Ah, claro, claro, claro. Acá podemos observar, Mariano Leila, te la audiencia, que la baranda de seguridad, que estaba en esta parte, yo pensé que era parte del diseño, ¿no? Ahora me doy cuenta de que estaba en el agua y que había sido, aparentemente se apoyó por la barandilla y cayó, se rompió y así este niño cayó al agua. De la hamaca, mira, allá está. Y ahí está la mitad. O sea que aparte de tener agua acumulada, señora, es un basurero. Sí, es un basurero, sinceramente es un basurero. ¿Quién el pico? ¿Usted el pico ya identifican a las personas que hacen eso ya? Sinceramente, señor, yo de mi propio ojo no he visto, ¿verdad? Pero se me cuenta que son adultos inclusive, porque acá se juntaban inclusive esos ya, más o menos te imaginarás de qué te estoy hablando. Otra cosa más que este señor, el dueño de esta cuatiapo, él mandó a hacer esta plaza, pero este no. Este mandó a hacer un ingeniero, con el intendente habló para hacer este, pero jamás el finado, ya también que hace cuestión de tres meses, falleció. Pero nunca, él se preocupó a venir a limpiar la plaza. Bueno, ojalá, ojalá que los vecinos del barrio Santa María, aquí de la ciudad de Fernando de Lambona, tengan la intención de mejorar el panorama aquí. Leila, María, note la audiencia y por sobre todo, que sean, que se den cuenta y que por sobre todo busquen la manera de ir mejorando. Porque hay tres casos posibles de dengue aquí, en esta misma cuadra, y por sobre todo cuidar de los espacios públicos, compañeros, para así que todos podamos disfrutar de esto, un espacio que es tan necesario, ¿no? Estar aquí al lado de una plaza y no poder utilizarlo por tener un criadero tremendo de dengue y por sobre todo un vertedero de basura. Me parece lo más ilógico e irracional posible. Sí, sí, sí. Gracias, Joel, te agradecemos, sí. Dale, señor. Dale, hasta luego, Joel Sandino. Vamos a preparar ahora a nuestro compañero Latanael Cáceres. Mucha atención, señora, señor, porque ya estamos estableciendo esa comunicación para adelantar y para ampliar ya los detalles de este fallecimiento por dengue aparente en Niembue. Una joven de 19, 20 años sería la víctima en esta ocasión. Mientras Latanael se prepara, quiero contarles y hablarles de Miguel Cuevas, el diputado colorado que se encuentra, como decíamos, preso en la agrupación especializada. Y esta pregunta, Miguel Cuevas, ¿se quedará sin banca? Ya los opositores están analizando su pérdida de investidura. La diputada Katia González expresó que este caso ameritaría una suspensión definitiva, atendiendo que para el ejercicio del cargo del legislador solo amerita y principalmente la honorabilidad. Sostuvo que hay un precedente en el caso de Ulises Quintana, quien pese a haber sido descubierto en flagrancia en el ejercicio de su cargo, solo pidió permiso y luego retornó a su banca. En realidad, decía Katia González, la pérdida de investidura en cuanto a la Constitución Nacional no se da porque los hechos no se dieron en el ejercicio de su cargo como legislador, sino que como gobernador. El artículo 18 del reglamento interno establece que la única manera de justificar tu ausencia es por una causa justificada, por ejemplo, una misión parlamentaria, una enfermedad, etc. Sin embargo, el mismo está privado de su libertad y ameritaría su sustitución porque justamente se realizará el análisis de la gravedad. Uno de los requisitos, cerraba con esto Katia González, para ocupar la banca es la notoria honorabilidad. Indicó que las bancadas opositoras estudiarán el caso de Cuevas para sentar una postura. Bueno, las autoridades la semana pasada, el viernes, nada más actualizaban también los datos que tienen que ver con las cifras del dengue. Y hablaban de unas muertes, 20 muertes confirmadas hasta ahora. Efectivamente, en diferentes lugares. Y ahora, ya lo vemos ahí en imágenes a Natanael Cáceres. Él está trabajando desde la morgue judicial. Está con familiares, entiendo, de esta joven que habría fallecido, ojo, por un nuevo cuadro de dengue. Natanael Cáceres, por favor, adelante. Escuchamos los detalles. Sí, muchas gracias, Mariano. El saludo también para todos los televidentes. Y bueno, estamos hablando de una nueva víctima fatal del dengue, de nombre María Gabriela Medina, de tan solo 20 años. Estoy en compañía de sus compañeras de trabajo, ya que la misma trabajaba también en el mercado municipal de la ciudad de Ñemburg. Y bueno, ¿puedes contarnos qué fue lo que pasó con ella? ¿En qué momento se sintió mal cuando la derivaron al hospital distrital de Ñemburg? Ella se sintió mal el sábado. Tenía un cuadro de dengue, o sea, fiebre febril, tenía estado febril, pero estaba bien. Estaba caminando, estaba bien trabajando. El viernes estaba trabajando con nosotros. El sábado a la mañana se sintió un poco mal y se quedó en su casa a reposar. Y ayer a las 9 de la mañana le llevó a su mamá y su papá al hospital distrital de Ñemburg. Ella entró caminando. Ella entró en estado solamente que estaba con un cuadro febril y un poco deshidratada. Estaba bien, hablaba. Caminaba, entró y para las 2 de la tarde se les fue 5 sueros. Para las 2, las 3. Y los doctores no dieron explicaciones, nada nos dieron. Y después, para cuando se les fue el quinto suero, la enfermera se dio cuenta que ella se estaba hinchando. Y ahí recién reaccionaron los doctores. Y le hicieron 3 horas de reanimación, 3 horas a las 6 y media. Y no estamos haciendo reanimación, hace 3 horas que estamos trabajando por ella. Hace 3 horas. Y a esa hora le llamaron a la ambulancia. Y la ambulancia vino en 15 minutos porque la iban a trasladar. Ellos dijeron que la entubaron. Le hicieron reanimación y que no reaccionaba. Y el cuerpo se hinchó todo, le salió sangre por los ojos, por todos lados. La sangre que sacaron en el ritmo era mucha sangre. No sabemos qué pasó con ella. Para las 7 y media, ella ya estaba todo hinchado su cuerpo. Y no sabemos eso. Queremos saber por qué estaba todo hinchado. Para las 8 de la noche, estaba más hinchado. Y cuando a las 8 y media, ella les trasladaron acá en la morgue. Y no sabemos qué, por qué, por qué ella se tuvo que hinchar si era de dengue. Nomás queremos saber qué pasó con ella, qué le dieron, qué le pusieron, qué le hicieron. ¿Ustedes no saben todavía si le aplicaron algún medicamento, si ella era alérgica o no? No, no sabemos nada qué le hicieron porque ellos no nos dieron explicaciones. Solamente sabemos que ella se hizo el análisis de dengue, si fue y dio positivo. A la mañana cuando entró y después a la tarde le volvieron a hacer otra vez otro. Pero ella estaba bien. ¿Y su plaqueta cómo estaba? Bajo estaba su plaqueta, bajo estaba. Pero lo que a nosotros nos llama la decisión es por qué se hinchó todo su cuerpo, por qué se hinchó todo su cuerpo. ¿Y algo que decía también que inclusive los doctores le dieron un tiempo para que ella pueda hablar con su mamá y con su papá antes de que suceda todo esto? Sí, antes de cerrarle, porque ellos le dijeron a su mamá y a su papá que le iban a entubar. Le iban a entubar. Y no sabemos qué le hicieron, si le entubaron o no le entubaron. Lo que sí que antes de cerrarle le dijo a su mamá y a su papá que pasen junto a ella. Y pasaron y le dijo a ella, te amo papá, te amo mamá. Y se despidió prácticamente de ella. Le despidió de su mamá y de su papá antes de irse. Y eso, por qué hicieron eso de hoy, por qué de esa forma. Ellos ya sabían que estaba mal y no le dijeron qué pasó. Eso queremos saber qué pasó con ella, qué le pusieron, qué le dieron. Por qué tan mal ella terminó, por qué terminó muy mal, mal. Decía también que una joven demasiado querida por ustedes, por todas sus compañías que inclusive están presentes acá por los niños. Nosotros, sí, llevamos conviviendo 10 años desde que se inauguró el mercado, desde que ella era una nena. Desde que ella era nena, ella creció con nosotros. Era como nuestra hija, nuestra hermana, una más. Y a los hijos que venían, ella siempre le quería a todos por igual, le quería a la criatura. Le matriaba, le daba, jugaba con ellos. Y después era muy, le ayudaba a todo, en todo lo que sea, todo. No tenía, ella no se negaba a nada. Siempre tenía manos para ayudar, siempre tenía tiempo para ayudar en todo. Hasta de arreglar, configurar un celular, hasta ir a llevar algo de aquí para allá, a llevar remedio, a pasarte la mano. Siempre ella estaba dispuesta a todo. Era una buena chica, ella no salía a farrear, ella estudiaba. ¿Qué estaba estudiando? Ingeniería comercial. Ella trabajaba con ustedes de muy temprano en el mercado, a la tarde estudiaba, ¿cómo se iba? Ella, a la mañana se iba a su facultad, a las 6 se iba, y a las 11 venía. A las 11 venía y a toda la tarde se quedaba hasta las 6 de la tarde con nosotros ahí. Empecé todos los días. Hasta el domingo incluso ellos venían a trabajar, de domingo a domingo ellas venían a trabajar ahí. No tenían descanso. Era una chica muy buena, joven, vida. Era una sana, estaba sana. Nosotros sentimos, toda la comunidad, todos los compañeros sentimos su partida y estamos con la familia acompañando. Desde que ella entró en el hospital, estamos acompañando. Hasta este momento, hasta el último estaremos con ellos. Muchas fuerzas. Gracias, gracias. Bueno, Mariano, Leila, ahí escuchamos ya a su compañera de trabajo. Acaba de llegar el doctor también, Pablo Lemir. Veíamos que ingresaba a su vehículo aquí a la morgue judicial. Y de momento se aguarda la orden también de un juez para poder proceder a esta autopsia. Nosotros seguimos aborando también la presencia del papá y del abogado para ver qué acciones también van a tomar en el ámbito ya judicial. Sabemos que el fiscal que está interviniendo es el fiscal José Silguero. Así que evidentemente es una noticia que luta a toda una comunidad en la ciudad de Ñembu. Sí, teniendo en cuenta que el dengue una vez más se cobra una joven vida, una mujer de tan solo 20 años, que lamentamos también que se confirme su deceso ayer cerca de las 8 de la noche. A esta hora de la mañana se sigue aguardando la autorización del juez y bueno, por sobre todo, ver qué es lo que pasó. Se le aplicó algún medicamento en el cual ella era alérgica. Todo eso vamos a estar pendientes también aquí en la morgue judicial. Sí, señor. Muchas gracias, Natanael. Vamos a volver con vos más adelante y también para ver ya qué dicen los profesionales. No se olviden que siempre cuando se hace una autopsia eso suele demorar bastante, por lo menos 15 días como mínimo a un mes para conocer los resultados reales. Pero siempre hay algún que otro indicio que llame la atención, como por ejemplo lo que le preguntaba Natanael, el tema de la alergia. Si es que esta joven, María Gabriela, era no alérgica a algún medicamento, etcétera, Natana, que creo es un dato que podría ser bastante revelado. Y es por eso también que se va a hacer la autopsia, ¿verdad? Porque en el hospital, según lo que decía también esta mujer, ya confirmaron que tenía dengue. Sin embargo, esto tiene que ser sometido también al examen biomolecular, que es por laboratorio del ministerio. Así que vamos a esperar también lo que diga el doctor Pablo Lemire en este caso. Enseguida volvemos contigo, Natana. Estamos pendientes. Hasta luego. Hasta luego. Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Mirá lo que es el tránsito, por favor, Leila Jiménez. Puede comunicarse la gente con nosotros. No sé, perdón, Anto, si es que tenés compu ahí a mano. Porque nos enviaron un video en Villeta. La cancha 8 de diciembre y jugó 8 de diciembre contra 22 de mayo. Está en el grupo de C9 en esta. Ahí van a ver. Es una pelea impresionante ahí entre los muchachos. Fútbol de domingo que terminó así, ¿eh? Bueno, eso vamos a compartir enseguida. Esa denuncia del 8-5, 6-25, triple cero. Bueno, ahí no se escucha, parece, ¿verdad? Bueno, ahí también, ¿verdad? Patada acá, patada allá. Sillazo. Impresionante. Sí, está en el grupo de C9 en Anto ahí para que pueda revisar enseguida. Vamos a mostrar ya con el sonido porque mucha gente está enviando mensajes al 8-5, 6-25, triple cero. Por ejemplo, acá una persona dice, no tienen que ir al doctor porque esta enfermedad es como la hepatitis. Y ellos le ponen los medicamentos no adecuados, dice. Entiendan, no puede morir tan rápido. Analicen los medicamentos que se usaron porque un medicamento no es para cualquier organismo. Por ejemplo, dice un mensaje respecto al tema este del dengue. A ver, me gustaría que hagan presencia en zona del barrio San Miguel de la ciudad de San Lorenzo. Una parte de la zona existe un aguantadero de drogadictos que genera zozobra en la zona. Se llama a la policía y hacen caso omiso a la petición del patrullaje. La calle, a ver, es las residentas casi Capitán Montoya. En la noche de madrugada hay mayor actividad en la casa abandonada. La comisaría 53 está a cargo de la zona, pero no hacen recorrido y la gente se queja de los personales. Me gustaría que hagan presencia para que observen lo que ocurre en la zona. Otro de los mensajes que recibimos. Mientras vamos leyendo también lo que va llegando a nuestro mensajero. Hacemos breve corte y enseguida venimos. Tres minutos pasaron de las siete de la mañana. Información de último momento que nos lleva hasta la ciudad de Capiata. Efectivamente, Judith Colexa nos va a contar los detalles de este hallazgo de cadáver en esa zona. Hola, Judith. Buen día. Buen día, queridos compañeros. ¿Cómo están? Saludos para la teleaudiencia. A la altura del kilómetro 22 de la ruta número 1, aquí en Capiata, se produce el hallazgo del cadáver de un hombre cuyas circunstancias, en cuanto a la muerte se refiere, se desconoce todavía. Sin embargo, sigue aquí el trabajo por parte de la comitiva fiscal policial. Y ahora, hace cuestión de segundos nada más, llegó la comitiva de medicina forense, específicamente, que va a proceder, por supuesto, al levantamiento del cuerpo. Lo cierto es que este hallazgo termina aquí también obstruyendo bastante la circulación de los vehículos en este horario pico, teniendo en cuenta que es muy cerca a la ruta y se tuvo que perimetrar. Es frente mismo acá al sumidenso, para que tengan ustedes una idea y puedan ubicarse. Acá estamos en compañía del comisario Jorge Miranda, de la comisaría 32 central, para que nos hable sobre este hallazgo que se vio en horas de la madrugada, comisario. ¿Es así? Sí, efectivamente, fuimos convocados por el sistema de 11 a las 5 y 15, aproximadamente, acá en ruta 1, kilómetro 22, era sobre una persona que tendía en el suelo. El personal llegó al lugar y con presencia de bomberos se constató que está ya sin signos de vida. Bueno, a simple vista, ¿se puede decir que existió algún tipo de violencia? No, comisario. A simple vista, haciendo una vista rápida, no estamos encontrando sin violencia ni ningún tipo de herida en el cuerpo. Justamente, ahora llegó el forense y vamos a poder ya determinar y ver si tiene algún tipo de herida porque el cuerpo está en una posición de cubito dorsal. Comisario, ¿su celular o algunas que otras perteneces tenía todavía consigo documentos? No, no, nosotros cuando llegamos ya está así, así como están viendo, sin ningún tipo de pertenencia y eso es lo que vamos a obligar si nos tiran en un bolsillo, un documento o otro tipo de pertenencia. ¿Se tienen testigos que puedan decir que fue lo que pasó, comisario? No, de lo que pasó no tenemos testigos, solamente una persona que cuando está haciendo su caminata encontró el cuerpo ya en esa posición. ¿Ya le pudieron identificar? Sí, ya está identificado, se trata de una persona de 41 años de edad, un licitado en 520, Ruta 1, Juan Ismael González Aquino. Esa sería su identidad. ¿Cómo procedieron a la identificación, comisario? ¿Ya aparecieron familiares? No, ningún familiar todavía no llegó al lugar. Se pudo indicar a través del sistema AFI, se levantó las huellas y ya también desaltó su identidad. ¿Qué van a hacer ahora, comisario? Y ahora se va a inspeccionar con el médico forense, lo hicimos y luego el personal del ministerio privado va a determinar para trasladar a la morgue si no se presenta un familiar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿de momento se lo lleva a la morgue por ahí para la familia que está escuchando a través de la televisión su identidad, reiteramos, comisario? Sí, una vez que termine el procedimiento no lleva a una persona, ¿verdad? Se va a llevar a la morgue, pero también vamos a ver qué determina el forense, qué tipo de... si tiene algún tipo de herida o causa especial de la muerte, ¿verdad? Ismael González. Sí, Juan Ismael González Aquino, con 21 años de edad. Gracias, comisario. Gracias. Bueno, las palabras del comisario Jorge Miranda, el subjefe de la comisaría 32 central, dándonos los datos de esta persona que fue encontrada muerta en horas de la madrugada aquí al costado de la ruta número 1, reitero, kilómetro 22 específicamente. No se sabía todavía su identidad, se tuvo que recurrir al sistema AFIS y ahora ya con certeza se puede decir que es Ismael González. Si es que la familia no aparece en minutos, se va a trasladar el cuerpo hasta la morgue. Efectivamente, Judith, el tema de celular y compañía, creo que es muy importante, ¿verdad? La pregunta, atendiendo a que ahí es donde uno puede ya comenzar a hablar de hipótesis, de si hubo fines de robo o no, si posteriormente le sacaron sus pertenencias. Y a mí también me hace ruido la siguiente posibilidad, colega, nada más quiero compartir contigo esto. Sí. O sea, viste que hay una ruta, el cuerpo está muy cerca de la ruta. Algo puede haber pasado, creo que es una zona con muchos árboles, probablemente sea oscuro durante la noche, así que nada más quería también acotar eso contigo, colega, ya también te va a hablar gente de la producción porque creo que te está buscando del otro canal. Y otro aspecto, Mariano, que llama la atención también es que no está acá su zapatilla, aparentemente tendría otras pertenencias, pero que él no lo está aportando en ese momento. Disculpa, no le estoy copiando a ustedes, si por ahí los compañeros pueden bajar el tubo. Sí, sí, sí. Sí, colega, te escuchábamos, lo que decías las zapatillas. Sí, te decía que no tenían los calzados acá en la zona, no tiene celular, normalmente las personas andan con el móvil para poder comunicarse, de verdad, tampoco sus documentos. Así que hay que ver las circunstancias que envuelven a la extraña muerte de este hombre que fue encontrado aquí cerca de este banco público al costado de la ruta frente al parque industrial Mariscal Francisco, perteneciente al MIG, para que puedan tener una idea frente a la garita también. Ahora se da un intenso movimiento, pero en horas de la madrugada ya se imaginarán ustedes acá, hay poca visibilidad, mucha oscuridad. Entonces, vamos a ver, ya están aquí también los agentes del Departamento de Investigación en la zona central que están recabando datos para finalmente aclarar lo ocurrido acá. Dale Judith, muchas gracias. Dale señora, hasta luego. Hasta luego Judith Conexa desde Capiata. Bueno, y vamos ya también a la información de lo que ocurría en horas de la noche y madrugada y esta vez delincuentes nuevamente ingresaron a un minimercado, esta vez ubicado sobre la avenida Santísima Trinidad y Capellanes del Ejército. Se llevaron la suma de dos millones de guaraníes aproximadamente y huyeron del lugar en un vehículo de color gris. Metros más adelante el automóvil fue abandonado específicamente sobre la avenida y la calle Teniente Coronel César López. El vehículo había sido hurtado en la zona de Fernando de la Mora el pasado 21 de febrero, según los registros de la Policía Nacional. Dos personas a bordo de un vehículo tipo plast, color blanco, blanco o gris. Llegaron a visualizar bien qué color era el vehículo. Aparentemente quedó un conductor dentro del vehículo y dos se bajaron para perpetrar el hecho. Después se retiraron nuevamente a bordo del vehículo y se retiraron del lugar. ¿Parentemente se dejó abandonado este vehículo según otros preliminares? Y aparentemente se dejó en zona de la comisaría décima. No estamos pudiendo confirmar todavía esa información. ¿La ubicación de la caja fuerte estaba a la vista o estaba en una de las oficinas administrativas? No, ahí a dos metros de la caja está. Dos millones de guaraníes aproximadamente. Según lo que relata el cajero. Ahí van a hacer su inventario y van a precisar bien el monto. Pero aproximadamente ese monto están comentando de la vía. ¿Estas personas se quedaron acá descubiertas? Camperas con capuchas. Camperas con capuchas están el cajero y el guardia que están dentro. Luego de perpetrar el asalto, los delincuentes aproximadamente tres abandonaron este vehículo que vemos en imágenes que aún está en marcha. De esta manera con aire acondicionado puesto lo abandonaron. Posee denuncia por un hecho de hurto en la jurisdicción de la comisaría segunda central. Y el vehículo presumiblemente fue utilizado para la comisión de un hecho de robo ahí en el local de Vigil sobre Santísima, casi Colombia. ¿Cuándo fue robado este vehículo? Y en el sistema figura que fue hurtado el 21 de febrero. Otra información también acontecida durante la noche madrugada tiene que ver con este incendio de vehículo. Fíjense en zona del barrio San Vicente, en Asunción, este automóvil Kia Río, año 2011, fue consumido totalmente por las llamas en el barrio San Vicente. Según el dueño, el auto lo había sacado recién del taller, por lo que le sorprendió el siniestro. Debido a esta situación, ¿qué es lo que va a hacer el propietario? Va a recurrir a imágenes de circuitos cerrados para saber realmente qué fue lo que pasó. Más pálida que puede haber sido. No sé si algún desperfecto o alguien. Gracias, yo tengo una cámara acá que puede ser que apunte y vamos a ver qué pasó. ¿Soles dejar este vehículo? Siempre. Gracias, yo tengo seguro también, así que todo tranquilo por suerte. Nos da gusto nomás una mala noticia, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Llegaste a usar en el día de hoy? Sí, ayer nomás, José. Ayer nomás salió el taller también. Ah, el taller está allá. Pero todo tren delantero, no fue nada parte eléctrica ni nada, así que no sé qué puede haber sido. ¿Qué tipo de vehículo era? Kia Río, 2011 era. ¿Hace cuánto que tenías? Y cuatro meses por ahí. Se conoce el motivo de cómo se originó el incendio. Pero hablando con el propietario, ya a él se le comunicó ya tarde. La vez que llegamos al lugar, esto estaba totalmente en llama. Pudimos accionar rápido, tratando de controlar el incendio, ya que estaba abarcando los árboles que estaban cerca. Y eso podía afectar también la parte eléctrica, el tendido eléctrico de la ANDA. Gracias a él no tuvimos víctimas en el lugar. El personal estaba haciendo enfriamiento en el lugar con otras unidades de otras instituciones. Seguimos con lo que ocurría en horas de la madrugada. Y hablamos esta vez de un hombre de 30 años quien falleció luego de caer de su motocicleta. El hombre fue identificado como Cristian David Arce y cayó mientras viajaba sobre la avenida Acceso Sur. Reitramos esto en su motocicleta, ya cerca de la entrada a Guarambaré y Villeta. Según testigos, la víctima fatal chocó contra el muro del paseo central, cayó al asfalto y de esa manera se produjo su deceso. El conductor no contaba con casco protector y tampoco tenía algún documento, por lo que tardaron para reconocer al hombre. El conductor de la motocicleta estaba circulando sobre la ruta de Emiliano de Río Fernández, con destino a la capital. Y se hubo manifestantes, acá el señor estaba circulando y rozó por el paseo central ahí, y se cayó al pavimento. ¿O hubo otra persona involucrada? ¿Un vehículo? No sabemos, señor. No sabemos, señor. Nadie ovió nada. Nosotros estábamos realizando control ahí sobre el ramal Guarambaré y Villeta. Y nos avisaron ahí, nos apersonamos acá, y ya estaba el señor tirado ya ahí. Aparentemente, este percance ocurrió estando él solo. Estando él solo. ¿El nombre de la víctima es fatal? Acá tenemos, el señor es Cristian David Arce, de 30 años. ¿Venía solo, acompañado? Venía solo, señor. ¿Tenía casco protector? No tenía casco. Nada, no tenía. ¿No tenía ni chaleco tampoco? Nada, no tenía, señor. ¿Y la motocicleta en qué estado estaba? ¿Tenía chapa? No tenía chapa, no tiene nada. Otra de las crónicas nocturnas tiene que ver con este incendio de una cocina y comedor en zona de Capiatá, una familia que se vio sorprendida por este siniestro que destruyó completamente un local que funcionaba como cocina y comedor. Las llamas consumieron casi todos los electrodomésticos. Según el dueño de la casa y los bomberos de Capiatá, el incendio se produjo a consecuencia de la pérdida de gas de una garrafa. El hecho ocurrió en el barrio Santo Domingo. ¿Acá había personas adentro? No, no, es una cocina, tengo una cocina de comedor. Y se perdió una gran parte. ¿Algún electrodoméstico? Sí, la mayoría. ¿Todo tenían acá? Sí, había todo. Por suerte nadie estaba en el momento. Sí, no, por suerte. Estamos todos aislados. ¿El gran susto se llevaron? Sí, seguro. No hemos ido y peces, ¿y algo? ¿Qué imaginas? Sí, ya lo que espamos. Sí, recibimos la denuncia de la central de alarma de un incendio de vivienda, ¿verdad? Llegamos en el lugar y observamos el local ya consumido en un 70% aproximadamente, ¿verdad? Indagando ahí con los dueños de casa, nos estaba comentando que aparentemente una en la garrafa está teniendo problemas, o sea, una en la manguera. Aparentemente tuvo fuga y eso, a consecuencia de eso, aparentemente se produjo el incendio, ¿verdad? Que agarró, como ya vieron, gran parte, ¿verdad? De la cocina comedor, afectando varios muebles electrodomésticos. Menos mal no pasó a mayores, ¿verdad? En el sentido de que no pasó a la otra vivienda. Ya que encontramos las vigas de la vivienda de al lado, ya está también empezando a consumirla en la llama. Bueno, y hablemos de los encuentros deportivos. Bueno, y nos vamos hasta la zona del Alto Paraná, donde se registró un accidente, parece, Mariano. Efectivamente, ya lo vemos a Joel López trabajando allí, hay mucho tránsito detrás suyo. Hola, Joel, buen día, ¿qué fue lo que pasó? A ver, Joel, ¿nos escuchás? Bueno, vamos a ver la forma de retomar la comunicación. Joel López, ahí ya te vemos, te escuchamos, por favor, adelante. Mariano, ¿qué tal? Saludos a los televidentes. Justamente nos encontramos a la altura del kilómetro uno y medio de Ciudad del Este. Este intenso movimiento a esta hora, un aparatuso accidente a tempranas horas, aproximadamente a las 6.30. Ocurrió este hecho. Un conductor en aparente estado de ebriedad impactó por una columna y posteriormente se dio a la fuga, abandonando el lugar. Ya todo el procedimiento también estuvo a cargo de la Policía Nacional. Como pueden observar ustedes, la columna quedó allí en el piso, también ocasionando el caos aquí en el tránsito. Hasta ahora, por lo menos, de los ocupantes, poco o nada se sabe. Vamos a escuchar al oficial interviniente dando detalles de lo que pudieron recabar en este percance ruteo. ¿No estuvo en el lugar o al menos salió algún testigo que haya dicho que era una persona de sexo masculino, femenino? Ninguna persona, ninguna persona vio el hecho. Bomberos voluntarios, primeramente, intervinieron en el hecho y no encontraron a ninguna persona en el habitáculo del automóvil. ¿A qué hora fue alertar la Policía Nacional? 06.30, ahora tuvimos conocimiento a través del sistema 911. Se presume que se habrá ocurrido ya un poco más temprano. Y sería en el momento, 10 minutos antes de lo máximo. ¿No se sabe entonces del conductor, por lo menos del ocupante? ¿Hasta el momento desconocemos los ocupantes del conductor? ¿La planta va a servir para poder identificar, por lo menos? Y vamos a averiguar a nombre de quién figura en la chapa y a través de eso llegar a ubicar al conductor. Bueno, en estas condiciones se quedó entonces la columna, también el tendido eléctrico aquí en el suelo todavía. Hacemos llamado también a la gente de la ANDE para poder reparar porque es una zona sumamente movimentada y peligrosa, por sobre todas las cosas, a esta hora de la mañana y el tráfico es intenso. Lo que llama la atención es que el conductor, por lo menos, abandonó el lugar. No se sabe de los ocupantes de este rodado hasta esta hora, por lo menos la Policía Nacional todavía no tiene mucho reporte. Lo que quedó, el rastro de lo que fue el percance, también 06.30 se reportaba este accidente a la altura del kilómetro 1.5 en Ciudad del Este, compañeros. Bueno, lo que se daba entonces y con el tránsito intenso a esta hora y con los desvíos de la PMT también tratando de ordenar un poquitito porque la columna quedó ahí prácticamente agarrando todo un trayecto, digamos, de lo que sería esta ruta. Así que vamos a ver qué es lo que pasa también porque el automovilista chocó y se dio a la fuga. Así que enseguida volvemos contigo, Joel, para ver si tenemos más detalles sobre este caso y sobre el conductor también de este automóvil. De repente imágenes de circuito cerrado que nos muestren también cómo habría ocurrido el accidente. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí está, el contacto con Joel López desde la zona del Alto Paraná. Bueno, tenemos que preparar una pausa. Mensajes al 8-5-6-25-3-0. Un saludo para Milo, también mi amigo que nos está viendo. Sí, siempre nos ve Milo muy temprano. Sí, atento. Y este video quiero compartir, ahora sí creo que ya podemos incluso ver con sonido para que la gente pueda dimensionar lo que pasó en un encuentro de fútbol en Villeta. Entendemos que esto se da entre el Club 8 de Diciembre contra el 22 de Mayo. Escúchame lo que pasaba. No, 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 no. Aquí pasó de todo. Aquí pasó. Allí comienza la greca. Vamos a ver también. Vamos a ver con todo. Bueno, ahí está. Queríamos compartir nada más con ustedes este video que nos enviaba un televidente. Son imágenes de Villeta en el fútbol, un medio digital que justamente cubre ahí el torneo local. Y el encuentro, como decíamos, se da entre el 8 de Diciembre y el 22 de Mayo. Ya vamos a ver también la forma de acceder a más información que nos envían acá al... Whatsapp. ¿Cómo eras? 8... 8.5. 8.5. 8.5. 8.5. 8.5. 8.5. 8.5. 9.5. Los alumnos no pueden pasar caminando frente a la escuela porque tiran agua y se inunda toda la calle. Y la directora no hace nada, los niños llegan sucios y mojados en la escuela. Dice, escuela Manuel González, barrio Bacío de la Mara. Hablando de escuela, me parece que hoy los salones de clases ya están totalmente llenos. Porque viernes fue mi primer día de clases, famoso, no te querés luego ir, pero el lunes ya arrancás con todo. Sí, más vale. Esta semana, porque fíjate que la Unión de Educadores, la OTEP, uno de los gremios de educadores, dice que esta semana va a ser normal, pero la próxima, ya en marzo, van a empezar a movilizarse frente a municipalidades, gobernaciones, profesores y también los alumnos. Otro mensaje respecto al hallazgo de cadáveres en zona de Cayatá, Leila, dice, cerca de ahí hay una pista bailable, donde los domingos se farrea hasta la madrugada, kilómetro 22, Ruta 1, el famoso Bosque del Folclore, dice. Ahí donde se encontró el cuerpo de este señor de 41 años, ya sin vida. Ahora, vamos a seguir leyendo mensajes enseguida porque tenemos que marcar una pausa, nos dice Abdo. Exactamente, sí, ya venimos con más información. A ver. ¡Gracias! 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 La querida Susana Saldívar y muchas otras artistas también que participaron ayer del programa musical. El noticiero musical con Joel Sandino estuvo en Milce Báez, también ayer estuvieron acá bailando, vino Lisa Abogado, Meli Higgs, muchísimas artistas de primera línea, mujeres paraguayas, honrando justamente a todas en su día. Así que aprovechamos nuevamente para las que se suman a esta hora, 7 con 33. Eso es que... Queremos saludarlas. ¡Feliz día a todas las mujeres paraguayas! Y justamente se me viene una frase a la cabeza que decía el Papa Francisco, y ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la más gloriosa de ellas. No, sí, el Papa Francisco ya lo dijo. Y a propósito de mujeres gloriosas, ya la vemos ahí a la querida Emile Cebáez que en este día, con Árabe, Lombo... ¿Cómo es que se dice? Lombo Maiteíta de mi guaraníete, porque con este día acuña a Paraguay, a la jinayepa, maízapa de mi buen día. Y brindarnos su tiempo. Bueno, buen día la querida Leila, muchas felicidades a esa hermosa mujer que está a tu lado, Mariano, y a todas nuestras mujeres bellísimas, guerreras, las de C9N y del SNT. Muchas gracias, Leila, que pasen un día maravilloso. Sabemos todos, ¿verdad?, que la mujer paraguaya, como decía Leila, es la más gloriosa. Y entonces por eso y por mucho más, muchísimas felicidades a todas nuestras mujeres. Es una planta nativa que recibí gracias a las guapas mujeres de la municipalidad, a las que nos limpian nuestras veredas siempre, a las hacedoras de muchas cosas lindas también. Así que muchas gracias y a todas las mujeres que pasen por aquí van a tener ese obsequio. Son 300 plantitas que van a ser obsequiadas a las mujeres paraguayas y van a recibir cocidos, con chipitas. Así que van a recibir y van a tener una jornada bastante linda aquí en la Plaza Olearia. Así que tienen que pasar todas las chicas. Escuchamos un poquito al intendente que está mencionando unas palabras para las chicas de la municipalidad. Estamos conscientes y nosotros los hombres debemos ser conscientes de que el éxito o el fracaso de un hombre depende muchísimo. Bueno, mientras escuchamos al intendente, también queremos aprovechar un poco que le tenés ahí algunas cerquitas y podemos ir hablando un poco ahí con las mujeres paraguayas, como decías vos, son funcionarias municipales que están siendo homenajeadas. Así que de repente por lo menos escucharlas o algún saludito que quieran enviar en este día tan lindo para las mujeres en nuestro país. Atendeme a vos, le conocés a una guapa mujer. Acá te voy a mostrar, acá va un poquito con... A ver, creo que voy a adivinar quién. Le conocés a... Ah, pero conocés a una de la casa. Lo importante es... La queremos muchísimo. Hola, hermosa. Gracias, Emi, igualmente para vos, para la audiencia y en especial para todas las hermosas mujeres de Paraguay. Muchas y muchas felicidades. Con la gente en tu cara. No importa. A la chica de F9, que te queremos mucho. Yo también las quiero muchísimo y gracias por el apoyo de siempre. Gracias. No más. Sí, nuestra querida Techi. Y aquí otra mujer paraguayaca, tu público, ¿cómo estás, señora? Muy bien. Gracias, mi amor. Está disfrutando este día con todos. Sí, vengo a mirar. Bueno, vaya a tu plantita. Yo te voy a dar la mía. Muchas felicidades porque yo puedo después retirar la mía. Pero que pases bien. ¿Cómo es la mujer paraguaya? ¿Cómo es? Alegre, activa, trabajadora. Lucha por todo, por los hijos, por sus padres. Si tienen padres, ¿verdad? Hay que valorar siempre. Hay que valorar siempre las personas mayores en este caso. Y por sus hijos, ni qué decir. Es una joya. Dan toda su vida, todo lo que tienen. Así es la mujer paraguaya. Ay, activa. Muy amable. Vamos a seguir hablando con las chicas aquí. Vamos a moverme un poquito por acá. Y me gusta y te rego con la mitad cuñada guapa. Me meté. ¿Cómo están, chicas? Voy a ponerme acá en el medio. ¿A qué? Peña pocha espacio. Son todas guapas que nos limpian nuestras veredas, que salen de sus casas. Sacrificio constante tienen estas mujeres. Así que muchas felicidades, chicas. ¿Esa pagina? Está bien. ¿Es coge buena? Sí. Puña guapa, díselo, por la remera. A ver, esa remera menciona mucho. Se le ve a la guapa mujer que se dedica todo a la música, a la cocina. Hace de todo. Por ejemplo, ¿qué haces de día a día? ¿Trabajas también en la municipalidad? Aparte de eso, ¿qué haces? Me voy y estoy con mis hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Cuatro. ¿Tenés pareja o estás soltera? Con pareja. Con pareja. Porque hay muchas también de las compañeras que son mamás soltera y que aguerrean, pero... ¡Aún! ¡Aún! Muchas felicidades, mi corazón. Ay, mira, el obsequio para todas las chicas. ¿Cómo estás, mami? Todo bien. Bueno, feliz, me imagino, porque es nuestro día, vamos a celebrar. ¿Qué querés decirle a todas las mujeres que te ven? Yo voy a ir a ir a ir con Ana. Me metí. Me metí. Ah, por ejemplo, ¿de compañera cueras? Sí, soy compañera cuera. ¿Cómo le decíamos? Ve a su escuela. Que todos los días son muy guapas. Nosotras nos levantamos todos los días. A las seis de la mañana salir de nuestras casas para brindarle un servicio a la ciudadanía. Tratamos de dar lo mejor de nosotras a pesar de todo, ¿verdad? Entonces, estamos acá en la lucha. Llueva, haya rodal, igual tenemos que estar en nuestro puesto de trabajo. Muy bien, muy bien. Me decía esta señora, ella es una señora que se va a su casa y ya empieza a hacer lo que hacer es, se queda con los hijos, al día siguiente tiene que volver a salir, dejar a los niños. Es mucho sacrificio para una mujer paraguaya porque hoy día tenemos que trabajar, poner las pilas, ¿verdad? Sí, así mismo, nosotras que estamos acá a primera hora, al mediodía, tenemos que llegar a casa a cocinar, prepararles a los nenes, que se vayan a la escuela, a la noche el marido. Entonces hay que cuidar al marido. Fíjense todos los lindos que se vive aquí, Mariano, Leila, da gusto, vengan. Allá una paraguayita que se está viviendo para un momento artístico también para que puedan venir a disfrutar, para que puedan pasarla bien y me encanta. Van a poder comer unas chipitas, degustar de unos cociditos y otras cositas más. Así que pasen, chicas, hoy a divertirse y a pasar lindo en el Día de la Mujer Paraguaya. O sea que está el festejo ahí a pleno, después hay que salir a trabajar porque esa pues es la mujer paraguaya, ¿verdad? Todo bien, misma cosa pasa el día, la madre te la da, festeja, se alegra, se regocija, comparte con sus seres queridos, pero después siempre sale igual a trabajar y a sudarla, ¿verdad? Así que... Eso es justamente lo que se valora, ¿verdad? Sí, es como la entrega siempre, ¿verdad? Exactamente, así que otras actividades también que se van a tener el día de hoy en la penitenciaría del buen pastor. Cierto. Y también en el cuartel del Grupo Lince, donde se van a sumar mujeres agentes también, ¿eh? Perfecto, son las 7 de la mañana con 40, muchas gracias, Emilce, que trabaja en el microcentro de Asunción y en este momento de la mañana quiero hacerte una sugerencia. Bueno, y con respecto al video que nos llegaba y que ya estábamos mostrando recién con lo que tiene que ver con este enfrentamiento luego de un encuentro deportivo para la gente en la zona de Villeta. Sí, pero con todo. Tenemos los detalles. Efectivamente, vamos a establecer comunicación telefónica con gente de la Policía Nacional que estuvo trabajando en ese servicio. Oficial Felipe González, ¿cómo está? Buenos días. Sí, buenos días para usted y para su amable audiencia. Entendemos que esto fue en el club 8 de diciembre oficial. ¿Qué fue lo que habría motivado este descontrol ahí en la cancha? Sí, justamente ayer hubo un encuentro deportivo en el club 8 de diciembre entre el 22 de mayo. Una vez terminado el encuentro deportivo, al perder el equipo local, empezaron los públicos a cambiar el ambiente, a calentarse el ambiente, una discusión, posteriormente ya una agresa entre ellos y tirada de silla y entre otras agresiones. Nosotros estuvimos con los personales que estábamos ahí recorrando al árbitro hasta que podamos sacar de ese lugar. Sí, porque también querían agredir al árbitro oficial. Así, efectivamente, justamente una vez terminado el vacío ya quisieron una agredida al árbitro. En forma verbalmente sí lo hicieron, pero así físicamente tratamos de contener, supimos sacarle de ese lugar. ¿Volaron sillas literalmente oficiales? Así, efectivamente, sí, había sillas de plástico que los miembros del club habían colocado para que puedan acertarse los visitantes. Ese se convirtió en un arma contundente para a fin de que se puedan agredir entre ellos. Ahora, decía oficial que esto se dio a raíz de que el club local perdió el partido. ¿Esto se suele dar cada vez que pierde este club o es la primera vez? Efectivamente, siempre el ánimo sube más cuando el club local está perdiendo el partido. Ya empiezan las agresiones verbales fuera e inclusive dentro de la cancha ahora. Y suele suceder eso, suele suceder en estos dos partidos. ¿Hubo persona herida oficial? No, de verdad que yo no, no tenemos ninguna personería, solamente son agresiones físicas normales, digamos, en el sentido de que no hubo agresiones fuertes. Ok, oficial Felipe González, nada más queríamos confirmar esa información. No pasó entonces a mayores y se rompieron varias sillas, alguna que otra persona le ha resultado golpeada. Y el árbitro que tuvo que salir en la patrullera oficial, ¿verdad? ¿Así le tuvieron que sacar? Así mismo, nosotros pudimos sacar el árbitro ya con la patrullera, hasta que podamos salir de nuestra área de responsabilidad. Perfecto, gracias oficial. A la hora, a la hora. Hasta luego oficial Felipe González. No sé si es que el video, bueno, vamos a compartirlo antes en los otros espacios, o podemos ir con esa a la pausa. ¿Sabes por qué tanto? Porque con el sonido nomás, o sea, el sonido ambiente pues te contextualiza. Sí. Y fíjate en Polila la violencia y cómo volaba la silla y el ruidazo que se escuchaba, fíjense. Encima uno de los que relata el video. Vamos a ver también, está, vamos a ver con todo. Vamos a ver con todo. Aquí pasó de todo. Aquí pasó. Allí comienza la greca. Vamos a ver también, está, vamos a ver con todo. Vamos a ver con todo. Vamos a ver con todo. Hola, bienvenida a toda la gente que se está sumando a estos 60 minutos de primer reporte en este 24 de febrero, Día de la Mujer Paraguaya. Mucha información todavía que compartir con ustedes. Y por supuesto no podemos empezar sin antes invitarles a que nos escriban a través de nuestro mensajero de WhatsApp, el 0985-625-000. Y por supuesto seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Pueden vernos en vivo a través de www.c9n.com.py y en esta ocasión te mostramos cómo estamos en el Instagram, y ahí vas a estar viendo todas las fotitos que se van publicando y por supuesto también todas las informaciones que se van sucediendo minuto a minuto. Así que si te perdiste algo, ingresa a arroba c9nparaguay en el Instagram. Y por supuesto, seguramente antes de salir de tu casa, si todavía no lo hiciste, querés saber cómo se va a comportar el tiempo. Bueno, te mostramos cómo está de esta manera. Actualmente 18 grados, 4 la temperatura y el cielo está escasamente nublado. La sensación térmica es la misma y la humedad del 90% a esta hora con vientos en calma. En horas de esta mañana la temperatura va a ir aumentando. Llegaríamos a los 31 grados y ya en horas de la tarde podríamos llegar a los 35, que es la máxima esperada para el día de hoy. Esto podría descender también en horas de la noche y se mantendría entre los 31 y 26 grados. Así que se va a ir tornando un tanto más calurosa esta jornada. Para los próximos días, mañana martes la mínima esperada es de 24 grados y la máxima de 32. Atención porque se anuncian tormentas eléctricas y esto que se mantiene también para el día miércoles mitad de semana con una mínima de 21 grados y una máxima de 30. El jueves la mínima esperada es de 17 grados y la máxima de 31. Aparentemente el cielo ya va mejorando también. Y el último viernes de este mes de febrero la mínima esperada es de 18 grados y la máxima de 33. Vamos a las cotizaciones. A la fecha, el dólar en la compra 6.250 guaraníes en la venta 6.300. El euro en la compra 6.900 guaraníes en la venta 7.170. El peso en la compra 78 guaraníes en la venta 88 guaraníes y el real en la compra registra una baja con 1.400 guaraníes y en la venta 1.460 guaraníes. Gracias por ver el video. Dos delincuentes hicieron nuevamente de las suyas en un minimercado en horas de la noche y madrugada. Ingresaron a este lugar ubicado sobre la avenida Santísima Trinidad y capellanes del ejército. Se llevaron la suma de 2 millones de guaraníes aproximadamente y huyeron del lugar en un vehículo de color gris. Metros más adelante, el vehículo fue abandonado, esto específicamente sobre la calle Teniente Coronel César López. El automóvil había sido hurtado en la zona de Fernando de la Mora el pasado 21 de febrero, según lo que comunicó la Policía Nacional. Dos personas a bordo de un vehículo tipo plast, color blanco, blanco o gris. Llegaron a visualizar bien qué color era el vehículo. Aparentemente quedó un conductor dentro del vehículo y dos se bajaron para perpetrar el hecho. Después se retiraron nuevamente a bordo del vehículo y se retiraron del lugar. ¿Parentemente se dejó abandonado este vehículo según otros preliminares? Y aparentemente se dejó en zona de la comisaría décima. No estamos pidiendo confirmar todavía esa información. ¿La ubicación de la caja fuerte estaba a la vista o estaba en una de las oficinas administrativas? No, ahí a dos metros de la caja está. ¿Dos millones de guaraníes aproximados entonces? Según lo que relata el cajero. Ahí van a hacer su inventario y van a precisar bien el monto. Pero aproximadamente de ese momento están comentando lo que había. ¿Estas personas se quedaron acá descubiertas? Camperas con capuchas, según el cajero y el guardia que están dentro. Luego de perpetrar el asalto, los delincuentes aproximadamente tres abandonaron este vehículo que vemos en imágenes que aún está en marcha. De esta manera, con aire acondicionado puesto, lo abandonaron. Posee denuncia por un hecho de hurto en la jurisdicción en la comisaría segunda central. Y el vehículo presumiblemente fue utilizado para la comisión de un hecho de robo ahí en el local de Vigil sobre Santísima, casi Colombia. ¿Cuándo fue robado este vehículo? Y en el sistema figura que fue hurtado el 21 de febrero de este año. Un vehículo ardió en llamas en la zona del barrio San Vicente de Asunción. Hablamos de un Kia modelo Río del año 2011. Y según el dueño, el auto lo había sacado recientemente del taller, por lo que le sorprendió el siniestro. Y recurrirá a imágenes de circuito cerrado para saber qué fue lo que realmente pasó. No tengo nada más pálida idea de qué puede haber sido. No sé si algún desperfecto o alguien. Gracias a Dios tengo una cámara acá que puede ser que apunte y vamos a ver qué pasó. ¿Solo es dejar este vehículo ahí? Siempre. Gracias, yo tengo seguro también, así que todo tranquilo por suerte. Nos da gusto nomás una mala noticia, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Llegaste a usar en el día de hoy? Sí, ayer nomás, José. Ayer nomás salió el taller también. Ah, el taller, el taller está ya. Pero todo tren delantero, no fue nada, parte eléctrica ni nada, así que no sé qué puede haber sido. ¿Qué tipo de vehículo era? Kia Río 2011 era. ¿Hace cuánto detenido? Y cuatro meses por ahí. Se desconoce el motivo de cómo se originó el incendio. Hablando con el propietario, ya a él se le comunicó ya tarde. La vez que llegamos al lugar, esto estaba totalmente en llamas. Pudimos accionar rápido tratando de controlar el incendio, ya que estaba abarcando los árboles que estaban cerca y eso podía afectar también la parte eléctrica, el tendido eléctrico de la banda. Gracias a nosotros, tuvimos víctimas en el lugar. El personal está haciendo enfriamiento el lugar con otras unidades de otras instituciones. Bueno, íbamos ya a un enlace en vivo y esto que tiene que ver con lo que ocurría en la zona de Itán, Ramada, aparentemente un enfrentamiento en la lucha contra el contrabando. En este caso, Nathanael, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Sí, sí, Leila, muy buenos días. Un saludo cordial también para todos los televidentes. Estamos viendo que está llegando ya el personal trayendo todas estas cajas de tomates que quedaron ya incautados. Estamos viendo que hay una pequeña barcaza también que tenía la intención de pasar del lado argentino hacia el lado paraguayo todo este cargamento de tomate. Una importante cantidad, por cierto. Está aquí en compañía de mí el capitán de Navío Diplomado Estado Mayor Wenceslao Ibarrola. Ahora, capitán, estamos en vivo para C9N. Coméntenos un poco los detalles de lo que fue también este procedimiento, porque inclusive tenemos entendido que hubo un intercambio de disparos con estas personas. Buenos días. Buenos días a los televidentes. Este fue un operativo realizado esta madrugada, aproximadamente las 5 y 50, donde el personal de patrulla divisó una embarcación en la cual se acercaron y hubo un intercambio de disparos por los mismos. Fue aprendido un ciudadano que dice ser Julio César Núñez, aproximadamente 30 años, y se aprendió con mercadería de tomate, aproximadamente 200 a 250 cajas, dando eso aproximadamente 4.000 a 5.000 kilos de tomate. Lo que llama mucho la atención es la cantidad de cajas que caben también en esta pequeña barcaza. O sea, es un peso bastante considerable para cruzar de un lado a otro, capitán. Sí, y ahí está la ganancia justamente de esta gente en la cantidad de mercadería que trata de hacer pasar al lado paraguayo. Generalmente es para eso, para 4.000 a 5.000 kilos de productos. Bueno, en este caso ellos querían aprovechar la oscuridad que todavía no estaba amaneciendo y hacerlo pasar de manera rápida, sin embargo fue visualizado ya por la patrulla. Sí, actualmente tenemos destacado en la zona de Itanramá tres patrulleras y ocho deslizadoras. Aproximadamente tenemos 40 personal patrullando a la noche, madrugada. Justamente nuestra patrulla fue divisada esta embarcación y se procedió a la aprehensión del mismo. ¿No resultó nadie herido, capitán? No tenemos ningún personal herido, así como el personal que está viendo que fue detenido está en excelentes condiciones de salud. ¿Era va a ser derivado en la comisaría de Itanramá? Ahora es derivado a la fiscalía de Lambaré por directiva de la fiscala. Muchas gracias, capitán. Estamos a las órdenes. Bueno, ahí está entonces Leila los detalles ya de lo que es este procedimiento. Cerca de las 5 de la mañana la patrulla que realiza la prefectura naval visualizó esta embarcación que tenía la intención de pasar estas cajas hacia el lado paraguayo. Bueno, de hecho que ya estaba de este lado en el río Paraguay. Finalmente lo interceptaron, intercambiaron disparos, pero se logró la aprehensión de una persona que ya va a quedar también a disposición del Ministerio Público. Afortunadamente no resultó nadie herido y se logró también incautar todos estos productos que ya tenía como destino el ingreso de forma de contrabando también a lo que es el mercado local. ¿Dónde va a ser llevado este cargamento, Nata? Esto generalmente se deriva al depósito del Coya, que está ahí en la ciudad de Mariano Roca Alonso y finalmente ahí también se dispone qué se va a hacer de esto, si es que están condiciones como para donar o no y generalmente se procede a la destrucción de los mismos ya que no cuentan tampoco con ningún tipo de documento. Bueno, hablamos entonces de una persona detenida en este enfrentamiento de lucha contra el contrabando y justamente lo que mencionaba sorprende la cantidad de cajas que transportaban en esta pequeña embarcación. Muchas gracias, Nata, de seguida volvemos contigo. Así será, hasta luego. Tenemos que hablar de un hombre de 30 años que falleció luego de caer de su motocicleta. Él viajaba sobre la avenida Acceso Sur y cerca de la entrada de Aguarambaré y Villeta. En este caso se daba esta situación. Según los testigos, la víctima fatal chocó contra el muro del paseo central, cayó al asfalto y murió. El conductor no contaba con casco protector y tampoco tenía ningún documento, por lo que las autoridades trataron y tardaron en este caso en identificarlo. El conductor de la motocicleta estaba circulando sobre la ruta de Emiliano de Río Fernández con destino a la capital. Y se hubo manifestantes, acá el señor estaba circulando y rozó por el paseo central ahí, señor. Y se cayó al pavimento. ¿No hubo otra persona involucrada? No sabemos, señor. No sabemos, señor. Nadie ovió nada. Nosotros estábamos realizando control ahí sobre el ramal Guarambaré y Villeta. Y nos avisaron ahí, nos apersonamos acá. Y ya estaba el señor tirado ya ahí. Aparentemente, este percance ocurrió estando él solo. Estando él solo. ¿El nombre de la víctima es fatal? Acá tenemos... El señor es Cristian David Arce de 30 años. ¿Venía solo acompañado? Venía solo, señor. ¿Tenía casco protector? No tenía casco. Nada, no tenía. ¿No tenía ni chaleco tampoco? Nada, no tenía, señor. ¿Y la motocicleta en qué estado estaba? ¿Tenía chapa? No tenía chapa, no tenía nada. Y en la ciudad de Capiatá una familia pasó un tremendo susto con el incendio de un local donde funcionaba una cocina y un comedor. Las llamas consumieron casi todos los electrodomésticos y según el dueño de la casa y los bomberos de la ciudad de Capiatá, el incendio se produjo a consecuencia de la pérdida de gas de una garrafa y ocurrió en el barrio Santo Domingo de esta ciudad. No, no, es una cocina, es una cocina de comedor. Y se perdió una gran parte. ¿Algún electrodoméstico? Sí, la mayoría. ¿Todo tenían acá? Sí, había todo. Por suerte nadie estaba en ese momento. Sí, no, por suerte, estamos todos aislados. ¿El asustado se llevaron? Sí, seguro. No hemos ido y peces, ¿y algo? ¿Por qué imaginas? Sí, ya lo que es para, man. Sí, recibimos la denuncia de la central de alarma de un incendio de vivienda, ¿verdad? Llegamos en el lugar y observamos el local ya consumido en un 70% aproximadamente, ¿verdad? Indagando ahí con los dueños de casa, nos estaba comentando que aparentemente una de las garrafas está teniendo problemas, o sea, una de las mangueras. Aparentemente tuvo fuga y eso, a consecuencia de eso, aparentemente se produjo el incendio, ¿verdad? Que agarró, como ya vieron, gran parte, ¿verdad?, de la cocina comedor, afectando varios muebles electrodomésticos. Menos mal no pasó a mayores, ¿verdad?, en el sentido de que no pasó a la otra vivienda. Ya que encontramos las vigas de la vivienda de al lado, ya está también empezando a consumirla en la llama. Gracias. Bueno, estas imágenes corresponden a un acto totalmente indebido de un conductor. Ocurre sobre un puente enseguida, nos van a pasar los detalles también, y esta denuncia que hace un hombre. Pasaba ayer cerca de las 19 horas, y este hombre relata que estaba volviendo a su casa con su familia cuando este vehículo, ahí vemos, de la marca Renault, con chapa HCA062, se realiza un adelantamiento totalmente indebido, totalmente prohibido, en doble raya, en un puente, y casi se lleva por delante a esta motociclista y casi atropella, también termina chocando contra este vehículo, el cual manejaba la persona que lo está denunciando y al cual llama asesino al volante. Y es así, porque este adelantamiento es totalmente indebido. Estas imágenes que fueron captadas por la cámara del vehículo, esta tecnología que suelen utilizar ya los conductores de forma permanente para captar este tipo de imprudencias. Una motociclista que puso en riesgo su vida, dos personas en realidad que van a bordo de esta motocicleta, y también el conductor de este automóvil que casi fue impactado por el chofer del otro vehículo que realizó un adelantamiento indebido. ¡Suscríbete al canal! En ese punto, para darnos los detalles acerca de lo que está ocurriendo, en ese punto, Violeta, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Buen día, Leila, ¿cómo te va? El saludo para vos y toda la teleaudiencia. Y estamos aquí en la explanada de la Municipalidad de San Lorenzo, precisamente para hablar con los conductores de diferentes plataformas. Ellos decían, no queremos puntualizar ninguna en específico, pero sí hablar de todos los que prestan servicios a través de plataformas o aplicaciones móviles. Drivers P.I. se llama esta organización, podemos decir ya, que nuclea entonces a varios de los conductores. En este caso en específico, evidentemente la protesta va en contra de esta ordenanza que se está aplicando recién desde ahora. ¿Y qué es lo que por sobre todo tienen que decir desde Drivers P.I. o en contra de esta ordenanza? Bueno, principalmente lo que se busca es que se tome como modelo la ordenanza de asunción, que fue mucho más analizada, argumentada, y que de hecho ellos llegaron a una denominación nueva de este tipo de servicio, porque estamos hablando de una innovación, una cuestión tecnológica. Entonces tiene que darle una nueva categoría, una nueva denominación, al cual ellos denominaron que es un servicio de transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados. Esa debería ser la denominación y a partir de eso, evidentemente, las demás prohibiciones que están aquí en San Lorenzo ya no tienen ninguna validez. Lo que es la licencia de clase A, la limitación de la edad, que a partir de los 24 años recién pueden trabajar, que imposibilita que los jóvenes empiecen a una temprana edad a trabajar. O sea, digamos, desde los 21 años que es la regulación de Uber. Y así también la prohibición de bajar o subir pasajeros cerca de una parada de taxis a 100 metros de la redonda, que no tiene ningún justificativo dentro de la ley. Eso básicamente. A diferencia de lo que pasa en Asunción, acá los conductores de plataformas se enmarcan dentro de lo que es conductores del transporte público. Exactamente. Quieren catalogar como un transporte público regular, como son el caso de los buses. ¿Qué no corresponde? ¿Por qué? Porque son, en este caso, trabajadores independientes con sus vehículos privados y no se puede catalogar de la misma manera porque el servicio que se ofrece es una innovación que no se tuvo antes en cuenta en la Ley de Tránsito 5016-14. Por supuesto que también, más adelante, se va a pedir la actualización de la Ley de Tránsito porque es una ley desfasada totalmente. No figura luego. No figura la denominación de este tipo de servicio. Por ende, ninguna municipalidad debería basarse en esa ley para lo que es el servicio de aplicaciones o plataformas digitales. Ahora, bastante polémica también fue este punto en la ordenanza en donde se habla del tema de la vestimenta, que tiene que ser pantalón de vestir, que no puede ser, que tiene que cumplir ciertos requisitos. Bueno, eso es parte también de la Ley de Tránsito porque en el ítem principal de que catalogan como un tipo de transporte público cualquiera, como ya habíamos mencionado, en el caso de los buses. Y si querés agregar... Sí, sí, sí. Sí, por favor. Cristian Vera. Sí, bueno, Cristian. Y bueno, con respecto al tema de la vestimenta, como estaba diciendo, de repente, inclusive, te va a sonar medio ridículo, pero había compañeros que se le había sancionado por el pelo de la barba, por el corte, y todas esas cuestiones que tuvimos inconvenientes hace cuantito esta semana, creo que pasó... A Canza Lorenzo. A Canza Lorenzo, que se le había afrendado por la vestimenta y... Y se les multa. Y se les multa. Creo que, si no me equivoco, creo que la multa llegó a 900 mil guaraníes, ya es muy alto, ya prácticamente la multa, era lo que ellos hacen. O sea, convengamos que la vestimenta es otra vez algo particular, pero el tema del pelo y la barba sí se ha... Es un poco medio exagerado, ¿verdad? Eso para mí quedó un poco exagerado porque ya... Creo que ya no está ni siquiera estipulado en la ordenanza de tener el aspecto físico. O de repente a nosotros nos van a multar... A mí, por ejemplo, me pueden multar por si soy bonito. O sea, que... Tipo de esas empresas es hacer bullying, ¿entendés? Entonces no tiene sentido, o sea... Estamos nosotros de acuerdo de repente que sí, al prestar el servicio privado, que para nosotros es un servicio privado, obviamente tenemos que estar correspondiente que tenemos que estar bien vestidos, ¿verdad?, para presentar un servicio. Obviamente no podemos estar con chorzitos de fútbol, una remera de fútbol tampoco, ¿verdad?, no corresponde. Pero tampoco es lo que nos ataquen por eso, ¿verdad?, que nos ataquen por el tema físico o por el aspecto físico. ¿Qué es lo que se aplica entonces en Asunción? Si hay que nos pueden resumir un poco y también para que la gente entienda. Y creo que en Asunción se aplica un poco más, un poco más la licencia particular, ¿verdad? ¿No se necesita la categoría A? No, no te exigen la categoría. O sea, también, ¿cómo te voy a decir esa parte de lo que pomenó? No hay ninguna limitación tampoco en cuanto a la edad. Pueden empezar ya a trabajar desde los 21 años. En el caso también de las paradas no hay una limitación de estacionarse cerca de las paradas. Entonces, no hay una persecución. Porque mientras que no se anule estas regulaciones que impusieron aquí, que son inconstitucionales en el San Lorenzo, va a continuar la persecución en las multas en cuanto a estacionarse cerca de una parada o por no contar con la licencia clase A. Esas son las principales multas que están realizando. Y aparte, también responsabilizamos a las autoridades de darle una potestad a los taxistas de agredir a todos los conductores. ¿Ustedes perseguieron y les dan posibilidad de agredir a los...? Ellos están agrediendo. Principalmente la parada 3, que está ubicada en Julia Miranda Cueto y Avenida del Agrónomo, frente al supermercado Stop. Hay una cantidad de denuncias que incluso ya llegaron a la fiscalía por romper parabrisas, espejos y otras cosas más de los conductores. ¿Ustedes creen que existe complicidad entre miembros de la Junta y los...? Totalmente, totalmente, 100% categórico. Porque esta persecución empezó cuando la parada 3 vino a la Junta, a la sesión de la Junta, exactamente hace casi dos semanas. ¿A qué pertenece a un concejal? La verdad que no sabemos quién es el dueño de esas paradas, tampoco podemos comprobar, porque normalmente están a nombre de otras personas. Entonces, eso no podemos decir, esta parada es de tal concejal, pero si ellos se encargan de regular, de sacar las aprobaciones, entonces tienen esa facilidad. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Y también así está la cuestión ley, la verdad, esta manifestación que se va a mantener todavía por algunas horas. Y evidentemente vamos a seguir también de cerca si es que existen otras medidas a tomar a consecuencia de esta protesta en contra de la ordenanza. Bueno, muchas gracias, Violeta, por los detalles. Escuchamos atentamente también lo que es la manifestación de estos conductores con respecto a la ordenanza que ya fue aprobada en la ciudad de San Lorenzo. Seguida volvemos contigo, Violeta. Tenemos que cambiar de información y en este caso referirnos a lo que tiene que ver con los limpiavidrios y cuidacoches. Porque ya la Municipalidad de Asunción notificó a estas personas sobre que no se les permitirá operar en la capital. Y además, la Municipalidad pidió ayuda a la Policía Nacional para cumplir con la ordenanza que prohíbe el trabajo informal de estas personas. Y ahí vemos el tuit de Oscar Rodríguez, el intendente de Asunción, que dice Lamento la actitud de la policía que hoy nos abandonó en un operativo conjunto. Queremos sacar de las calles a los cuidacoches y limpiavidrios por ser un reclamo legítimo de los asuncenos. Pero las autoridades estatales hicieron brazos caídos en esta lucha por ordenar la ciudad. Entonces, lo que decía el intendente de Asunción y también lo que ya se tiene previsto para este 26 de febrero es una feria de empleos justamente para que estas personas puedan acceder a un trabajo una vez que salgan de las calles. Y es lo que se daba entonces y lo que dice la información también es que estas personas que trabajan de forma irregular han sido partícipes de diferentes polémicas y denuncias también en lo que tiene que ver con los conductores en Asunción. Acercarnos justamente en el lugar de trabajo de estas mujeres, uña guapa, como le decimos, le otorgamos un pequeño obsequio. Estamos regalando arbolitos para regalar vida, regalar oxígeno que necesitamos justamente en nuestra ciudad capital. Totalmente. Hablando de cosas lindas que hacen, ¿verdad? Ellas trabajan de manera formal, pero hay personas también que trabajan de manera informal. Y hay una ordenanza que ya fue dada a conocer en la semana pasada. Hubo una reunión también con el ministro para el tema de los limpiavidrios, para que ya no trabajen en las calles, ya no salgan. Pero esto obviamente nos saca aparentemente el fin de semana. Sí, efectivamente la semana pasada, así como estaba mencionando, nos habíamos reunido con el ministro del interior, así como también fuimos a conversar. En la comandancia, si bien es cierto no estaba el comandante de la policía, conversamos con su segundo, ¿verdad? En cuanto a este operativo que estamos queriendo realizar, el clamor ciudadano que nos hagamos eco, que se escuche el clamor ciudadano, el reclamo ciudadano, que están en contra de la actividad ilícita, tanto de cuyacoches como de limpiavidrios, ¿verdad? Pero la idea nuestra no es solamente combatir a ellos y hacerlos desaparecer, entre comillas, de la calle, sino más bien también trabajar. Y venimos trabajando con un grupo de empresarios para darle una salida o una oportunidad laboral a estas personas, ¿verdad? Así como también estábamos conversando con la ministra, la autora Carla Basila Lupo, la cual ha demostrado una total y absoluta buena predisposición al respecto, ¿verdad? El día de mañana, Dios mediante, vamos a estar reuniéndonos con ella, ¿verdad? Para trabajar y otorgarle una salida laboral, porque muchas personas manifiestan de que se dedican a cuidar coches o a lo de limpiavidrios, porque no tienen ninguna oportunidad o salida laboral. Y justamente la ministra manifestaba que ella tiene la más buena predisposición y tiene el mecanismo para otorgar una salida laboral a estas personas. ¿Y, presidente, en cuanto a lo que ocurrió ayer, falta de comunicación, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿No hubo un acatamiento por parte de la Policía Nacional o se les dio a ellos una oportunidad nuevamente ayer ante la gran concurrencia de personas en el estado? Y nosotros habíamos conversado con el ministro, como antes manifestaba, en cuanto a la necesidad de lo que nosotros queríamos desarrollar, ¿verdad? Tuvimos el compromiso, justamente el ministro nos había manifestado que es importante y es propicio trabajar en forma conjunta para combatir este flanjero que la ciudadanía viene año tras año reclamando por parte de sus autoridades que se ocupen de dicha situación. Bueno, lastimosamente el día de ayer estuvo la municipalidad, estuvieron los policías municipales de vigilancia, estuvieron los policías municipales de tránsito haciendo su trabajo, pero no tuvimos el acompañamiento de la policía. Yo recibía denuncias ciudadanas de que había cualquier cantidad de cuidacoches en las inmediaciones. Nos fuimos nosotros a constatar personalmente. Fueron policías municipales de vigilancia y de la policía municipal de tránsito a conversar con estas personas, a persuadirlos, ¿verdad? Ellos salían del lugar, pero al no tener nosotros el acompañamiento de la policía nacional, cuando íbamos a otro lugar, automáticamente volvían otra vez al mismo sitio. Y se hizo prácticamente imposible o impracticable lo que habíamos solicitado, ¿verdad? ¿Usted no hubo inconveniente algún altercado por esa razón con ellos? No, no, justamente ellos cuando se les manifestaba, ellos acataban lo que se les decía, se retiraban del lugar, pero al no ver ellos que exista un control, otra vez propiamente dicho, de la zona, que es la policía nacional la que debe realizar dicho control en la zona, automáticamente volvían. Bueno, nosotros no pudimos hacer el trabajo comprometido en cuanto a eso, pero sí el ordenamiento del tránsito, ¿verdad?, en los vehículos mal estacionados, sí pudimos hacer nuestro trabajo, varios vehículos fueron retirados, aquellos vehículos que incluso vecinos y propietarios de la zona denunciaban que estaban estacionados sobre su vereda, ¿verdad? Y nosotros procedíamos al despeje de dicho vehículo. En cuanto al trabajo, ¿van a seguir realizando esto para que de a poco esto ya vaya siendo prácticamente acatado por los organismos pertinentes, así como los cuidacoches también que están en las zonas, en diversas zonas de asunción? Sí, efectivamente nosotros vamos a seguir con esta tarea, vamos a seguir con el trabajo, nos vamos a escatimar esfuerzos, ¿verdad?, queremos nosotros poner de nuestra parte como municipio y, bueno, escuchar el clamor de la ciudadanía, ¿verdad?, porque el día que las autoridades entendamos que nos debemos a la ciudadanía y debemos de actuar en consecuencia con lo que pide la ciudadanía, yo creo que va a ser mucho más fácil y llevadero esta ciudad. Bueno, es lo que mencionaba entonces Oscar Rodríguez, el intendente de Asunción, acerca de esta problemática que se dio con la policía municipal al momento de querer retirar a los limpiavideos y cuidacoches de las calles de Asunción. Cambiamos de información, les parece, y hablamos de esto que tiene que ver con una joven que recibió un machetazo aparentemente de parte de su propia madre y esto que se daba en la comunidad indígena Wirapayú, ubicada sobre la ruta 2 en la colonia Walter Infrán del departamento de Caahuasú. Y la agresora sería la madre, entonces es lo que tiene que ver con este tema, quien se dio a la fuga y la joven en este momento se encuentra estable recuperándose de las heridas. Pero en vez de una, ¿qué es lo que tiene que ver con este tema? Pero en vez de una, ¿qué es lo que tiene que ver con este tema? Sí. O sea, yo también me he aprendido con este tema, ¿qué es lo que tiene que ver con este tema? ¿No se dio al centro de un centro de señal? Sí. ¿Mala un hueco tía que el madre? Y mi becuña. Ajá. ¿Jaupei? Jaupei se llora la alma o ya puede ser. ¿Machetea ese hijo? Sí. Informaciones de desarrollo sobre lo que tiene que ver con un delincuente que perdió la vida tras un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional. Judith Colexa tiene todos los detalles. Judith, adelante contigo. Gracias, Leila. Vamos a recapitular este hecho de persecución policial con delincuentes que derivó finalmente en la muerte de uno de ellos, de los delincuentes que fue abatido. Por cierto, estaban a bordo de este automóvil que fue denunciado como robado el viernes pasado de la jurisdicción de la Comisaría Décima de Asunción. El subcomisario Víctor Perdomo es uno de los uniformados que participó ayer de esta persecución con delincuentes y donde, por cierto, termina siendo abatido uno de ellos. ¿Ya tenemos su identidad, comisario? ¿Cómo estamos? Sí, buenos días. Sí, ya tenemos la identidad del fallecido. Se trataría del ciudadano Jordan Urbieta, de 23 años, quien reside en la zona de La Chacarita. Sí, él ya tenía antecedentes. ¿Quién cuenta con antecedentes penales? Ya totalmente identificado, ya voy a traer el sistema AFIS de la policía. Ahora, comisario, ¿puedes recordar un poco cómo fue que se dio todo esto? Ustedes fueron en dos ocasiones al lugar, tengo entendido, por la información recibida. Sí, el día de ayer, a las 13 horas aproximadamente, recibimos llamada telefónica acá en la comisaría referente a un vehículo abandonado con las características de este vehículo, un vehículo automóvil color gris, que estaría en la zona baja del barrio Tablada, sobre la calle Indie y Blanco Cuest. Fuimos a verificar, encontramos el vehículo ciertamente estacionado, con las puertas cerradas, llaveadas, sin chapa, pero como que días anteriores se había impartido captura por un vehículo robado de la zona de La Décima, con similares características a la de estas, volvimos a la comisaría para corroborar, corroborar y también contactarnos con la gente de la comisaría Décima para confirmar la denuncia sobre este vehículo. Una vez confirmado, volvimos al lugar. Ahí, cuando estábamos yendo por la calle Blanco Cuest en la patrullera, visualizamos que este vehículo estaba viniendo a gran velocidad, en un sentido contrario al nuestro, por lo que interceptamos, o sea, bloqueamos su salida, le cerramos el paso, y en ese momento ya los tres sujetos que estaban adentro descendieron con pistola a los tres armados con arma de fuego y ya efectuando disparos contra nuestra humanidad, por decir así, contra la patrullera, quien sufrió también, quien tuvo también algunos daños, algunos impactos, y respondimos con el fuego cruzado en ese momento para repeler esa acción, y bueno, a consecuencia de eso, uno de ellos perdió la vida. El que falleció estaba como conductor acompañante. Estaba como conductor, también manejamos la hipótesis de que uno de ellos estaría herido, probablemente a la altura del brazo, el hombro. ¿Cómo ya taparon, corrieron? Sí, como que resulta una zona baja, con muchos pasillos, muchas salidas, bueno, en ese momento resultó, por decir así, para ellos un poco fácil la fuga. Uno de ellos estaría herido, el otro manejamos también algunas hipótesis de algunos datos de quién sería, pero ya confirmar eso. O sea, ese dato me imagino proporcionaron los vecinos de la zona. Según los vecinos no son de la zona, son desconocidos, no serían conocidos, pero a través de otra fuente de información tenemos algunos datos ya. Ahora, para explicar el hecho que no tiene ningún impacto el vehículo en el que estaban ellos a bordo, ¿el intercambio de disparos, la balacera se da cuando ellos bajan entonces? Una vez descendido del vehículo, ellos en su fuga empiezan a disparar contra nosotros. ¿Contra ustedes? Sí. ¿Ustedes entre cuánto estaban, su comisario? Entre dos, entre dos. Estaba el conductor de la patrullera y yo. ¿Qué se presume, su comisario, por qué ellos estaban a bordo de este vehículo, dejaron allí abandonado por algunas horas algún tipo de golpe? Sí, se podría presumir que a lo mejor estaban preparando algún golpe y justo en ese momento cuando nosotros acudimos a otro lugar, a lo mejor estaban saliendo para perpetrar algún asalto o algo parecido. ¿El cuerpo no fue entregado a los familiares? Sí, sí, está todavía en la morgue para la extracción, la bala y la autopsia. A disposición del Ministerio Público. Es de la zona de la Chacarita, residente de esa zona. De la Chacarita. Gracias, su comisario. Muy bien. Bueno, el subjefe de la comisaría aquí de Tablada, ¿no? Hablándonos un poco acerca de cómo se dio este procedimiento, dónde se enfrentan con delincuentes. Tres de los delincuentes y dos uniformados, entre ellos el subjefe de la comisaría. A bordo de este vehículo que, por cierto, no tiene ningún impacto de balas. Si bien hay uno que tiene un refilón acá hacia la parte de atrás, me decía el subjefe. Y por otra parte está la patrullera que ellos estaban utilizando, que según lo que dice el subjefe, también tiene un impacto de bala que fue efectuado por parte de los delincuentes. Allá está entonces la identidad de uno de ellos. Y vamos a ver, sé que en el transcurso de la jornada ley late la audiencia, podemos también saber quiénes serían las otras dos personas que acompañaban a este joven presunto delincuente. Y hablamos de Jordan Urbieta, de 23 años. Entonces, la persona que perdió la vida en este enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional. Judith, muchas gracias por los detalles. Hasta luego. Ahí estaba entonces Judith Conexa de la zona de Tablada Nueva. 48 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Hacemos breve pausa y enseguida venimos. Varios allanamientos y detenciones en la zona de Pedro Juan Caballero. 19 allanamientos y 10 detenciones. Los detenidos ya declararon ante el Ministerio Público y anunciaron que son 8 imputados por asociación criminal y violación a la ley de armas. Y además, dos expulsados a Brasil y Bolivia dentro de la investigación por el asesinato del periodista Leo Veras en Pontaporá. Tras varios allanamientos y detenciones en la ciudad de Pedro Juan Caballero en torno al asesinato del periodista Leo Veras, por parte de sicarios y de toda una estructura criminal, el equipo de investigación conformado por los fiscales Marcelo Pecci, Alicia Zapriza y Federico Delfino, dio a conocer detalles acerca de la jornada de declaración de 10 personas detenidas tras hallarse elementos importantes que las vincularían al asesinato. La aprehensión de 10 personas, la incautación de elementos de valía para la investigación, tales como vehículos, aparatos celulares, armas de fuego. Con relación a los vehículos, estamos realizando los revenidos químicos pertinentes. Con respecto a las armas de fuego, están siendo sometidas en este momento al sistema comparativo balístico IBIS para verificar si existe correlación con otros hechos criminales investigados. Y con respecto a los teléfonos celulares, naturalmente esperamos, tenemos la expectativa que en los mismos haya información relevante. Estamos con las autorizaciones jurisdiccionales para obtener los datos y asegurarlos como medio de prueba. Se procedió a la imputación de 8 de los 10 aprehendidos por asociación criminal y violación a la ley de armas en un primer momento. Así también se pidió la prisión preventiva de estas 8 personas. Hemos decidido solicitar la expulsión administrativa vía Dirección General de Migraciones de la señora detenida en el lugar donde se halló también un vehículo muy importante, al cual también me referiré luego. Yo me refiero a la señora Cintia Raquel Pereira, quien tiene en el Brasil una condena a pena privativa de libertad de 17 años pendiente de cumplimiento. Entonces, sopesando esa situación a nivel transnacional y la posibilidad de imputarla eventualmente como cómplice del hecho que investiga el homicidio del señor Leo Veras, hemos optado por esa decisión. La misma está condenada en el Brasil por hechos punibles vinculados al narcotráfico y con elementos que le indicarían como perteneciente al primer comando de la capital. Y un ciudadano boliviano respecto al cual hay faltas menores. Entonces lo estamos expulsando a sus respectivos países. La Fiscalía solicitó también la expulsión vía Dirección de Migraciones de la brasileña Cintia Raquel Pereira. Otras conclusiones bastante relevantes con respecto, por ejemplo, al homicidio del periodista Leo Veras, en el sentido del vehículo Jeep Renegade que fue incautado precisamente en la casa habitada por la señora Cintia Raquel Pereira, que a su vez es hermana de otro de los sospechados y actualmente prófugo, el señor Pereira Rivas, también conocido como Cachorro o Cachorrao, es otra de las personas sindicadas. Entonces todos estos elementos en conjunción fueron importantes y ese vehículo fue hallado allí. Nos traza un sendero de ese rodado que se mueve por el centro de Pedro Juan Caballero, llega al lugar del hecho y tiempo después se hace nuevamente un seguimiento del mismo y termina en ese lugar. Ese hallazgo es realmente significativo y es clarecedor para el equipo fiscal que vino trabajando en este caso. Según el fiscal Marcelo Pecci, los elementos de sospecha son suficientes para sustentar la imputación dentro del operativo ALBA. A través de imágenes del 911 se pudo realizar el seguimiento de una camioneta relacionada aparentemente al asesinato del periodista. Como así también, imágenes del circuito cerrado y todos estos elementos juntos serán estudiados para así poder sustentar mejor la imputación inicial, teniendo en cuenta que la investigación del operativo ALBA seguirá su curso. Y esta información que se registraba en la zona de Coronel Oviedo tiene como protagonista a un agente policial, una mujer que casi mata a las hijas de su amante. María de Jesús Ramírez, suboficial primero, llegó hasta el domicilio de su pareja, identificado como Jorge Fernández, quien es comisario en situación de retiro, a bordo de su vehículo y supuestamente intentó asesinar a la esposa del hombre y a sus dos hijas. La oficial apuntó con un arma de fuego amenazando a la esposa del hombre, fue identificada como Olga Ortiz y a la mamá de la misma, pero afortunadamente se arrepintió del hecho, volvió a subir a su vehículo y huyó. Finalmente, la misma terminó detenida por agentes de la comisaría de Aguapetú. 8.59 de mi parte, es todo un placer compartir con ustedes. Ya vienen los chicos de C9 a las 9, pero vamos antes al FMR y desde lo que ocurría un día como hoy.